Hola, 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 hola Personas Personas, cincos, royales Pero tenemos que quedar con Fuka, creo O con... La doctora, que en realidad No es una opción Porque las opciones se han terminado, ya no hay opciones Solo hay obligaciones Y posiblemente exámenes Que pregunten cosas de fútbol O vete tú a saber Eh... Fuka es literalmente la única opción Ya está Creo que a lo mejor teníamos que devolver el libro Eso es lo único La única libertad que tenemos Pero hay que seguir El régimen de enlaces sociales Régimen en todos los sentidos de la palabra Tenemos que quedar mucho Y quedar con quien yo diga Porque es una dictadura ¿Quiero sacar un libro? ¿Puede? He devuelto a la Cenicienta Y ahora quiero sacar el libro de Robin Hood Que puede o puede que no tenga puesto Una letra A en alguna parte Pero sí Este no vale Cuidado Sí, tanto cuidado Tenemos que tener con Robin Hood Así que lo le da el arco Parece interesante Todo el mundo sabe que el Serif era el bueno de la película Eh... Ximeno es de República Bananera Así que lo sepáis Tenemos que esperar el día del anuncio Hasta entonces estaré ocupándome de las plantas Necesitas algo mientras tanto Anime R Eh... Zanahorias Digo quedar contigo Digo quedar contigo Digo zanahorias Ay, gracias Las verduras van bien Si quieres puedo enseñártelas Eh... Tengo a Titania Así que... Tal vez Siento que el vínculo se fortalecerá pronto Es bueno desconectar de vez en cuando ¿Quieres pasar el rato con Haru? ¡Saaah! Le voy a echar un vistazo Gracias por ayudarme Bueno, yo le voy a dar un paseo Que sí, gato Que te pides Que estamos a nuestras cosas La tierra es misteriosa Con mimo incluso la más diminuta semilla Puede brotar, extender sus raíces Y crecer hacia el sol Es casi como una madre A lo mejor por eso este lugar Me resulta tan acogedor ¿Sabes qué? Empecé a cuidar de las plantas Solo porque uno de mis profesores Me lo pidió Me mosegré hacia el principio Pero me gustó tanto Que les guardé Hasta tiempo después Preparé mi propio abono Ajusté la proporción de tierra Y ahora las cultivo en secreto Pero anime, me preocupa Que me expulsen del instituto Si se enteran Porque estás plantando plantas Podrías estar haciendo cosas peores Aquí arriba Como fumar O follis Que por cierto ¿Te apetece? Un ladrón fantasma No se preocupa No lo descubrirán Aquí no sube nadie Al fin y al cabo Todo irá bien Lo prometo Todo irá bien Como cuando fue bien La infiltración al castillo De tu padre ¿Te acuerdas lo bien que fue aquella vez? ¿Te acuerdas como todo salió definitivamente bien? ¿Qué bien salió todo? Todo irá bien Ah, eres de fiar Todavía realmente no Se supone que sospechamos Que podría de alguna forma O sea Meterse en los cerebros de la gente No debe ser bueno tampoco Podría Lo de tu padre Podría haber sido causa nuestra Que sepamos O sea Vimos nosotros Que le dispararon Pero eso no lo sabemos nosotros Supuestamente Así que Yo que sé No sé ¿Eres de fiar? Sí De fiar Número 4 5 No sé En tal caso Seremos cómplices Sinceramente Anime Redifurto mucho Cuando estoy contigo No tiene nada que ver Como me siento Cuando estoy con él Uy, disculpa Me referí a mi prometido No se canceló la boda Eso me recuerda Que quería pedirte consejos Sobre él Patada En los Cojones Eres la dueña De la empresa No necesitas nada Y tú tampoco tienes Ambiciones De crecer Ni meterte en política Así que Patada En el culo Y luego en los cojones O al revés El orden no importa En este caso Todo este acuerdo Comenzó cuando mi padre Nos presentó En el invierno De mi segundo curso Uy, en el invierno Ah, ok O sea, durante el invierno Vale Me dijo que nos juntaríamos Con su amigo Para cenar Pero resultó que ese amigo Sería mi prometido Me sorprendió Pero supongo que siempre he sabido Que algún día me casarían Por interés político Y tu padre Está muerto Eres la mayor accionista De la empresa No tienes por qué Seguir con la boda Así que acepté Y ese fue el comienzo De nuestra relación Y creo que Ahora mismo Deshonrar a tu padre O a la memoria De tu padre No sería un problema Murió Siendo uno de los De las personas Más odiadas Del país Básicamente O sea que No creo que le importe Demasiado a la gente Que a lo mejor Intente distanciarte Del nombre O el recuerdo De tu padre Pero no ha pasado nada De lo que Suele pasar A una relación Que conste Ah, bueno, sí A lo que iba Para empezar Nunca le he tenido Mucho aprecio Pero cada vez Ha ido a peor Hace poco Me propuso Que fuéramos De luna de miel Por adelantado Para celebrar Nuestro matrimonio Y todo lo que ha ocurrido Todo lo que ha ocurrido ¿Qué? Si no puedo ni mirarlo ¿Cómo voy a pasar tiempo Con él? Que no hace falta Que pases tiempo Con él A ver si lo entiendo Pero no comprendo Por qué sigues con esto ¿Qué le digo Para hechazar tu propuesta? ¿Eres un desgraciado? Le pegas patadas A los gatos Y aparte Nunca me has gustado La tienes corta No soy yo Eres tú No quiero ir contigo Me da miedo Las alturas Deberíamos romper Aparte No soporto Tu aliento Ni tu olor corporal No entiendo Por qué sigues Con esto De verdad Pero A tomar por culo Respecto a eso Explícamelo Porque no lo entiendo Ah es verdad Además el traje Le queda mal Y ese El color del traje El blanco Ese tampoco me gustaba Y el corte de pelo Y el peinado Ese también era muy extraño Aparte Demasiado maquillaje Respecto a eso Como ya sabes Mi padre falleció Antes de que cumpliera Su promesa De anular el matrimonio Ya pero Que le den por culo Así que toda Conversación Sobre ponerle fin Tendría que salir de mí Hazlo Voy contigo Yo te ayudo No pasa nada Si de ser sincero Ya se lo he comentado A mi prometido Pero se niega Escuchar una palabra De lo que digo Ya no depende De él En esta ocasión Por lo visto Les ha hablado Hasta a los empleados De Okumura Fu Sobre el acuerdo Con mi padre Ya ¿Y qué? ¿Y qué? Si es un Mindundi Y les ha dicho Que la compañía Tendría que hacer frente A enormes indemnizaciones Si se anula Ah Eso puede ser un problema Pero ¿Por qué? ¿Cómo funciona Japón? Yo ya no sé Cómo lidiar con ello Puedo posponerlo Mientras esté en el instituto ¿Pero y luego qué? Chantaje Si es No puedo No puedo mirar A alguien mal Alguien que chantajea A la gente Como hacemos nosotros Básicamente Ahora que lo pienso Parece que la muerte De mi padre Le ha venido de perlas Al fin y al cabo Está prometido Con la mayor accionista De una compañía inmensa Supongo que Solo es capaz De preocuparse Por su propio beneficio Tengo otra idea Coge las tijeras De podar las plantas Y por la noche Zasca Donde no da el sol Y ya está Ya verás Cómo no quiere Volverse a acercar A ti nunca A lo mejor Vas a la cárcel Pero eres menor de edad No sé Eh Pero no sé Donde debe basarse Una relación Tiene que ir más allá El amor Ha de ser tan intenso Que con solo ver A la otra persona Se te encoja el pecho ¿Alguna vez He sentido algo así? Sí Aún no He perdido la cuenta No, no La cuenta la llevamos Aunque la verdad Es que sí Que la pierdo normalmente No sé por cuál Vamos por el 3 Tal vez no sea ideal Pero Uh, sí Un montón Por lo tanto Esto no le quita importancia Lo que acabas de decir También de cierta manera ¿En serio? ¿Por qué te gusta esto, Fuka? Tú tienes un rollo Muy raro Que Tampoco estoy en desacuerdo Pero aún así Aunque Para alguien tan reactivo Como tú Tiene sentido Anime R Pero no siento Esa chispa Con mi prometido Pasar tiempo con él Es como una obligación ¿Por qué pasas Si tiempo ¿Por qué pasas tiempo Siquiera con él? Nadie te está obligando Ahora mismo Salvo Él mismo Bueno Cualquier dificultad Que pase ahora Ayudaré a los ladrones Fantasma Lo superaré Sí No Mejor No No Esto no nos ayuda De ninguna manera Siento que Fuka Está muy decidida A Fuka le gustan Las tres opciones A Fuka le tira Todo Eso es bueno Golpe de gracia Por su habilidad De bla 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 Eso es bueno Lo de atacar Después que yo Guay Eso viene bastante bien Hace crítico normalmente Ves Está haciendo tarde Deberías ir con la jardinería Y no lo olvides Quiero esas zanahorias pronto Bueno Creo que me quedaré Un poco más Hasta luego Vamos Vamos a reunirnos Con tu Con tu prometido Si no le vas a pagar Tú una patada en los cojones Se la pego yo Ah Siento llamarte Tan de repente Recuerda de lo que hablamos De mi prometido No deja de pedirme Que pase los findes Con él Me excusé diciendo Que un amigo Me había llamado Por eso estoy aquí Lejos de él Buena respuesta Parece un engorro Qué amigo Te está llamando a ti Tonto lava Quieres que vayamos ¿Dónde estáis? Mentir siempre es buena opción Es el fundamento De una buena relación Nosotros lo sabemos Ya con tres o cuatro Nunca habría hecho algo así Casi se me sale el corazón Cabeces más pesado Este paso no sé Hasta cuándo Podré seguirle el juego No se lo sigas Que denuncie Si tiene huevos Claro Conocemos a una fiscal Pero no está precisamente De nuestra parte Bueno Da igual Ya pensaremos en algo Pero oír tu voz Me ha calmado un poco Gracias por escucharme Te dejo por ahora Hasta luego Ha llegado otro paquete para ti Ah, este es el bueno ¿Ves? Así sí Otro homúnculo Aunque por suerte No gasté el otro Así que tengo dos Con esto deberíamos tener Cierto seguro de vida Bastante bueno Ah, es verdad Has comprado cosas De artículos sospechosos Sí Y te digo más No hay Esperaba que hubiera Cruciclamas Una lástima Esta noche tenemos que Quedar con gente ya Por fin Kawakami sigue sin estar Se ofendió Porque le pidiera Lavar la ropa Cuando me tenía que Dar la respuesta Sobre si follisque O no follisque La reportera sube La pitonisa existe También Y la del ajedrez No está Madre mía Qué días más Feos Si estuviera Kawakami La terminábamos ya Podemos quedar con el Tío de la tienda de armas Del cual creo que no tengo persona La reportera O la pitonisa Y el hippie no está Y las drogas Creo que hasta mañana No podré volver a dárselas Chiquillas Siempre están las chiquillas Deberíamos poder quedar Con las chiquillas también Si hacemos lo de leer La fortuna La pitonisa subirá No lo sé Pero sabéis Qué podemos hacer Si le pedimos Que me suba el enlace social Con Futaba Debería poder subir Futaba La próxima vez Que estaba sin querer subir Eso Es una opción Que no se me había ocurrido Por cierto Me Quieren quedar La gente Los jugadores de Shogi Suelen estar En su mejor momento Sí, pero no están En la iglesia Aquí es donde me gustaría Que estuvieran Entre 20 y 30 años ¿Tú qué opinas? Es cierto que ahora No le doy el tablo tan rápido Como cuando tenía 20 o así Sin duda Para los jóvenes Es más fácil Ganar una partida rápida De Shogi Bueno, aunque hay una excepción De excepción Bueno, pues vale No has comprado refrescos Tenemos cafés Tenemos de todo Y tenemos los Con los colgantes Ya no hace falta los refrescos Quiero alejarme De la tanta cafeína Que entre el café Y los refrescos Vamos a explotar Bueno, placenta La placenta es buena Pero aún así Voy a ir a la pitonisa Pero voy a pedirle Que me lea La fortuna de Futaba Y si no avanza el tiempo Ya quedamos con la reportera Que creo que es la que han dicho más Y ya está Solamente es por el día Eso sería un fastidio Ey, foto Estoy un poco fuera del encuadre Pero da igual Shihaya Voy a hacer seguro Que todavía va bien Luego te lo cuento Quiero saber mi futuro Mis futuros follisques ¿Qué quieres saber del futuro? Hostia Ah, mierda Si atacas Si acabas con un ataque combinado Pensaba que era robarle a la gente Jo La lectura de afinidad Tiene que ser Esto creo que sí que puede ser No hace falta que sea por el día Parece Esto es Fortalecer los follisques Yo creo, ¿no? Pues ya está Piensa en alguien con quien quieras Follisque 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 Efectivamente Futaba Le prometí a Sojiro Que no lo haría Así que es lo primero Que pienso hacer Ala 5000 yenes Que te crezca Wakami Hoy que no quería quedar Tampoco nos libramos De pagar el impuesto Revolucionario Venga, vamos Follisqueame Vale, vamos a ver Y bien Tus sentimientos deben haberle llegado a la otra persona Eso ya veremos Porque hace tiempo que tampoco quiere quedar Bueno, eso es todo por hoy Espero haberte ayudado Magnífico Creo que no gasta tiempo Cojonudo Vamos a ver a la reportera Que hace mil años que no vamos Y si no, pues que le den y trabajamos en el Trabajamos en el Crossroads Al fin y al cabo hemos venido a ver a Lala En realidad Es verdad ¿Por qué me ha cobrado? Si ya me cobró 100.000 por la puta piedra Vienes mucho por aquí Hace meses que no nos vemos Te echaba de menos Salvo cuando traje Cuando Cuando traje aquí a Makoto A Makoto sí que la llevé para acá Eh, pero desde entonces tampoco nos hemos visto No es que me importe Pero no te metas en líos Ojalá pudiera venir más Pero como una Fuzz no me lo esperaba Y después su director se suicida El otro día nos vimos por ahí Por eso me acuerdo que existes No por otra cosa Porque quieres subir y ya está Y tengo a... Creo que tengo una persona tuya No me acuerdo Puede que sí, puede que no No importa tampoco La gente ocupa las naciones fantasmas De los dos incidentes Pero hay algo que no encaja Quizá me ocultas algo Pero una periodista tiene que preguntarlo todo Me has traído noticias, ¿no? Sí ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pasar el rato con Oya? Vamos Vamos a otro sitio, anda Después de me lo cuentas No, pero quería ver a Lala Más que a ti Tenemos que irnos rápido Puede que alguien problemático Sepa lo nuestro Ay, Dios Que fue lo último que hicimos contigo Joder ¿Qué rollo? ¿Dónde andará ese imbécil? Mierda, escóndete Oya, ahí estás No hemos corrido mucho para escondernos ¿Por qué me haces buscarte así? ¿Qué hace aquí? Eso debería decirlo yo ¿Por qué no tienes el móvil encendido? ¿Estás haciendo algo que no quieres que se sepa? No, que va Ah, es verdad Está pidiéndole las fotos de Spiderman No me acordaba Ah, me he quedado sin batería Con tanto seguir a Spiderman Para sacarle fotos Seguro el otro día Se quejaron los de arriba ¿Dónde están las fotos de Spiderman? Parece que te han visto humeando Y no sobre Spiderman Venga ya Pero si hay dos Tras él Sin parar ¿Quién les habrá dicho eso? Da igual quien fuera Me van a meter mucha presión por esto Así que no voy a repetirlo ¿Dónde están Mis fotos de Spiderman? No lo hago Yo solo ¿Qué está pasando? No ha hecho nada malo Yo soy Spiderman No ha hecho nada malo Todavía Estamos en ello también Vale, se lo diré Prométame que guardará el secreto ¿Vale? La verdad es que Tengo una relación con este chico ¿Qué? ¿Pero no es menor? Sí, por eso trato de que no se sepa Me estoy saltando varias leyes Pero cuesta mucho mantenerlo en secreto Puede que alguien nos haya visto Me pensaba que serías capaz de mentir Mejor Siendo tan buena periodista Quiero ver tu cara Quiero ver tu carta de dimisión La semana que viene Si no me encargaré yo mismo ¿Me hace que estoy mintiendo? ¿Y no hay más que hablar? Déjalo Que ya estoy bastante cabrado Por haber tenido que venir a buscarte Espero Pero si estamos saliendo A que sí, cariño No me llames cariño Pues claro que sí No se lo diga a nadie Bueno La verdad es que no recuerdo Como de avanzado Iba el nivel de enlace social Pero estamos en ello Estamos en ello Aunque no con mucho entusiasmo Tenemos otras prioridades Pero estamos trabajando en ello ¿Cómo? ¿Un punto solo? No tengo su persona Me parece Lo veis y me declaro a él Así que no piense Que soy unas altacunas Oye ¿Lo estás chantajeando? Creo que no Pero me chantajea tanta gente Que ya no me acuerdo A ver Seamos honestos No tienes un físico Que pueda atraer A los niños de instituto Oiga Esa es acoso sexual No Eso es lo que queremos hacer nosotros Y que sepa que nuestro amor Va más allá de cualquier lógica y edad No tengo la persona Ni las fotos de Spiderman Maldición ¿Queréis un flan? Alguien por lo menos Para aliviar esta situación Tengo flan Eso sí Las fotos de Spiderman Me temo que no Lo que tú digas Pero asegúrate de cumplir Las fechas de entrega ¿Vale? Claro Bueno Podemos irnos También podría haberte pedido Tu dimisión Por estar saliendo Con un menor O sea Eso es Una Es una excusa legítima Para pedirte tu dimisión También Pero vale Te has librado por los pelos Una pregunta más Pensaba que estabas Summeando por ahí Para poder investigar El caso de tu excompañera ¿Cómo? Y bien o ya La peli está a punto de empezar No sé cuál hay Pero Seguramente Ya basta En serio Estamos saliendo Definitivamente no hay nada sospechoso En aquí La peli está a punto de empezar ¿Es eso verdad? Alguna peli tiene que estar a punto de empezar En algún lado O sea que sí Como he dicho He venido por motivos personales Se lo prometo Véis de toda la creabilidad Al empezar a actuar así Pero vale Te dejaré en paz Y nada de trucos ¿Vale? Quiero esas fotos de Spiderman En mi mesa A la primera hora de la mañana Avisada quedas Gracias Es uno de los ejecutivos Donde trabajo Es un cabrón engreído ¿No crees? El típico al que en un bar Todas las chicas le diríamos que no Ha sido toda una sorpresa Además de una buena fuente de información No eres mal actor Eres el tipo de chico Con el que me gustaría ir a tomar algo Qué pena que seas menor Solo durante un par de años más Depende ¿Cuál es la edad en Japón? Siento que el vínculo con ella Se está fortaleciendo ¿Cuánto nivel tenemos? ¿Cuatro? Eh Pensaba que Nicolas Cage Era del diablo Pero creo que es de la muerte Meh Se parecen un poco La reportera y la médico ¿No? Pues ya está ¿Qué más da? Bueno parece que eso es todo por hoy No te metes en ningún Sitio raro De vuelta a casa ¿Vale? Eh Me ha aumentado el encanto Si tú lo dices Eh dos puntos además Más puntos que con tu propia relación Yo creo Me parece que no vamos a volver aquí Es muy probable que no Salvo para trabajar con Con Lala Eso sí Dame más puntos Porfa Oye ha sido directo a casa ¿No? No te habrás entretenido ¿Verdad? A ti que te importa Tú sí que tienes mal El adaptor Me has salvado el cuello Cuando fui a ver a los editores Solo me pidieron el informe del día No me lo puedo creer ¿Has ido a los editores ahora? Tener de cerca me es útil Así que te llamaré pronto Me vas a venir de perlas Y te recompensaré con el poder del periodismo Escribiré un buen artículo sobre los ladrones No me has dado ventaja Que te crea Que no te creas Que no lo he visto Yo me encargo Ese era nuestro trato Lo que sea Por mi novia Y por esas fotos de Spiderman Lo que sea por mi novia Ella puede dejar de disimular Calle y dame puntos Pensaba que también te gustaría A no ser que te vayan las maduritas Todo lo que se mueva Y algunas cosas que no se muevan tan bien Posiblemente Eres más reservado Que el típico alumno de instituto No tiene que ver nada Con la conversación que acabamos de tener Da igual Bueno, seguro que nos iremos conociendo mejor Avisame si te enteras de información valiosa Adiós Soy reservado Pero si te he dicho de la novia ¿Cómo va? Ay, vaya La cámara baja se ha disuelto Ha habido una ruptura interna Mas ellos y sido Él es la solución El único que lucha Por lo que está bien El único que cumple su palabra No tiene un pelo de tonto Eso es cierto Pero vamos Que Por lo demás Ea Ese es el tipo de persona Que tiene que lidiar esta nación Sobre todo en momentos como estos Sido lidera el movimiento Futuro Unido, ¿verdad? Interesantes siglas Tenía razón Si hubiéramos ido a por los ladrones fantasma Desde el principio Estaría entre rejas ¿Qué crees que pasara antes? Que cambie el régimen O que arresten a los ladrones fantasma Si incluimos el día en que llevamos a cabo el club Solo tenemos 10 días Que dejéis de preocuparos Que lo tengo controlado Nos estamos quedando sin tiempo ¿Qué nos pasará si fracasamos? Pues a la cárcel No fracasaremos Estaríamos acabados No está el aviso enviado No, hay que enviarlo el último día Esta vez Pues afuera A la mierda Pero al fin y al cabo Estamos acabados Aunque ganemos Seguro que Chise nos juzgaría Por varios crímenes Quizá Pero no podemos perder la esperanza Antes de empezar Si hacemos eso Lo echaremos todo a perder Hasta lo que podamos conseguir Hasta lo que podemos conseguir Por una vez has dicho algo sensato ¿Buscas pelea? Sabes que mides medio metro aproximadamente ¿No? Os futaba Qué bien os lleváis ¿Tú crees? Es una afirmación inaudita Eso lo tendría que decir yo Venga, parad Vamos a intentar relajarnos Todos estamos nerviosos ¿Tú también, Makoto? Sí, esta vez es imposible no estarlo Yo no te he educado así Tranquilízate, Ryuji ¿Por qué me lo dices a mí? Se supone que tenemos que... Sí, sí, sí Además quedan nueve días No diez, Ryuji Maldita sea Fuka sigue queriendo quedar No me extraña Te dan su enlace social tan tarde Que más vale ir a saco La pregunta es ¿Dónde está el puñetero psicólogo? Ah, futaba Oye, futaba Te leí las cartas, desgracia ¿Qué es esto? ¿De qué hostias vas? ¿Estás riendo de mí? ¿No quieres subir todavía? Las opciones son futaba Ah, mira, Kasumi está por ahí Son futaba o fuka Futaba o haru Eso es todo Da igual que no vaya a subir Porque como quedaremos con él La siguiente vez subiremos Así que al fin y al cabo Nos dijeron que eso duraba un día O sea, que sube más Lo que hemos hecho realmente Es que suba más puntos No que... Cago en Dios Lo que hemos hecho de leerle las cartas Era para que subiera más puntos Y eso es todo No para que los puntos Se suban automáticamente Y ya la siguiente vez Podamos subir Vaya estafa Entonces voy a priorizar Futaba esta vez Da igual que digáis más Haru Además, no tenéis poder de decisión Eso es todo No, que sube puntos temporales ¿Cómo funciona esto? Si voy por la mañana ¿Puedo volver a hacer la lectura? Es que a lo mejor Como fui por la noche Duraba esa noche Ya que el día no había terminado Foto Oye tú ¿Cómo funciona la cosa esa De las cartas? Que no me he enterado Seguro que todo irá bien Calle un momento Déjame el futuro y eso Creo que me has lío mal las cartas Yo creo que donde era un 6 Dijiste un 6 era un 9 Porque la estabas mirando al revés O sea que Todo ha salido mal Fortaléceme ahora con Futaba Por amor de Dios Que hemos gastado el dinero Para nada Futaba me está saliendo muy cara Tú Que conste que luego espero las vueltas Y de ti también Me debes 100.000 yenes Solamente sirve para el mismo día O sea que hay que leerlo por la mañana O es completamente inútil Vale Magnífico Salvo que sea una red social De por la noche Claro pero vamos Sí 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 Léeme lo que tú quieras Ahora te querrá mucho Como la trucha al trucho Me parece magnífico todo A ver si es cierto Es solamente durante el mismo día Qué cosa más rara Pero esto es Interesante A la par que caro Y mal explicado Ah pues mira que bien O sea 10.000 yenes de caro Pero bien Regular Solamente por eso Voy a coger solamente Un poco de placenta Solo un poco Puedo dejarlo cuando quiera Pero por si acaso Ojalá simplemente subiera los puntos Y ya está Lo dejara listo Para el siguiente enlace social Y punto Solo tenemos que esperar Al día elegido Espero que los poderes místicos Te digan Que quedes conmigo ya Bien Porque madre mía Qué jaleo Me has montado Sí claro ¿Te has contestado a ti misma? Saqué muchos trapos sucios Sobrecana por desgracia Ah La amiga tuya Que abusaban de ella Los padres Y todo eso Muy light Todo Sí Tienes un momento Quiero hablar contigo del tema Pues a lo mejor No es lo que más me apetece En el mundo Pero Vamos Es bueno descansar De vez en cuando ¿Quieres pasar rato con Futaba? No vamos a descansar Vamos a hablar de temas Sordidos Vamos Gracias Pues ven a mi habitación Y te lo digo He buscado a canal de internet Y parece que todavía vive En la misma ciudad de Kansai Pero no siguió yendo al instituto Decidí investigar el porqué Y bueno Cuanto más investigo Peor es la cosa Sus padres tienen una deuda enorme A causa de su ludopatía Siempre es ludopatía Y en vez de enviarla al instituto La hacen trabajar para ganar Para pagar la deuda A ver si lo adivino Me voy a arriesgar a decir Que vamos a tener que ir a Mementos De nuevo a que sí Parece ser que todavía La hacen posar con ropa rara Hasta venden fotos suyas ahora Qué padres tan horribles Tenemos que detenerlos ¿Rara cómo? Ah, la ropa rara Tú Únelos Puntos Tenemos que detenerlos Si algo que sabemos hacer bien Es tomarnos la justicia Por nuestra mano Oye, tengo persona tuya Dame más puntos Es cierto No pueden usar a Kana Como una herramienta De hecho Kana ha puesto una solicitud En la fansite Qué oportuno Pero no hace falta realmente Que ponga la solicitud Bueno, para saber los nombres De los padres sí Pero Búscalo por internet Por la IP Y otros datos Estoy 99,9% Segura de que es ella En la publicación Simplemente pedía Que despertáramos El corazón de sus padres Pero no ha puesto Sus nombres Búscalo en Google Puede que tenga dudas O Que todavía no crea Del todo En un ladrón El fantasma Sea como sea Tengo una solución He encontrado El nombre de sus padres En la libertad de direcciones Que nos dieron en primaria Mira que bien Kouta Magario Y Asami Magario Qué nombre más raro Pero vale Hay un resultado En el metaná Podemos hacer que cambien Estoy decidida Ni me requiere ir a mementos A despertar sus corazones ¿Quieres que lo hagamos solos Y así no gastamos un día En mementos Aposta? Porfa No podemos dejar que sigan tratando Así a Kana ¿Verdad? Ayúdame a salvarla Porfa Lo haré por ti Pero vamos a hacerlo ya Le mostraremos La verdad Dame tiempo O sea Me vas a tener que dar tiempo Oh Esto va a tardar en completarse Entonces Porque para ir a volver a mementos Tenemos que esperarnos Los nueve días Que faltan Más Múltiples eventos Lo haré por Tufo Jisuke Digo Número Cinco Anime R Gracias Y ya que vas a ayudarme Tendré que devolverte el favor Me esforzaré Para encontrar cosas pareces En el metaverso No hace falta Puedes ayudarme aquí Ahora Y bien No está mal No Ajo Siento un fuerte vínculo De confianza Etcétera Nivel 7 Aún podría ser más Tesoro doble Ah Posibilidad Posibilidad que reaparezcan Los objetos En una zona Joder En la zona Tras un combate Esto en momentos Es bueno Para conseguir Más objetos Todavía Pero la verdad Es que no vamos Faltos de objetos En momentos O sea Que no pasa nada Conseguimos los objetos De 7 en 7 Más tesoros 14 tesoros Cuento contigo Vamos a salvar a Kana Tengo que ayudar a Futaba A acabar con este problema Miras Se está haciendo tarde Deberíamos levantar la sesión Tenemos que ir a momentos Me lo temía Buenas noches Pues nada El enlace de Futaba Está bloqueado Hasta que vayamos a Mementos Así que Fuka que te crió Hablando de Gente que completar Enlaces sociales ¿Dónde está Kawakami? No hay nadie Ah menos mal Está Ifumi Es literalmente Nuestra única opción Tenemos que hacer Enlace social De Yusuke También O sea En el En Mementos Si no Siempre podríamos Haber ido a los Dados A los Dardos Estos O quedar con las Chiquillas Pero Ajedrez espacial Seguramente me da Alguna ventaja En el combate Aparte No hay más opciones Realmente hoy Que día más Solitario Claro Que alguien me está Hablando No querrá ir Alguien al cine La clave de Vitor Está en retirarse Si eso no tiene Mucho sentido Si planeas un Contraataque Después Si pero solamente En retirarse No Gente quiere Que trabaje No pienso Tengo a Garuda Vamos a jugar Al ajedrez espacial Este raro Gracias Lo estoy deseando Ah Yusuke quiere subir Pero no en Mementos Vale Sin embargo Yusuke seguramente Me pida hacer algo En Mementos Dentro de poco Todo el mundo Me pide hacer cosas En Mementos Con lo poco que me gusta Ir a Mementos El farmeo Que hay que hacer Allí es exagerado Ah Has caído El campo de batalla Me pertenece El reino del togo Está completo Todas mis piedras Han caído Y Fumi Me ha dejado En la miseria Pero es impresionante Que soportaras El azote De mi filo Argenteo Infinito No te inventes Nombres raros Por Dios La verdad es que Has mejorado Has aguantado La plata Trepante Al principio De la partida La determinación Que muestras Me inspira Tengo que idear Una nueva jugada Si no me mantengo ágil Podrías vencerme Algún día Han confirmado La partida de exhibición Contra el profesional Del que hablaba mi madre No recuerdo Absolutamente nada De todo esto Pero vale Es un jugador Muy famoso Mi objetivo Es ser la primera mujer En alcanzar la liga profesional Seguro que llamará Mucho la atención Sobre todo después De ese artículo No tengo intención De perder Es mi oportunidad De demostrar De lo que soy capaz Pero admito Que estoy un poco nerviosa Me tranquiliza saberlo No bajes la guardia Quizá Acabe siendo Cosa de suerte La verdad es que No me acuerdo De lo que estás hablando Y yo creo que todavía En las 20 veces Que hemos venido A jugar aquí contigo No se han enseñado Realmente a jugar Solamente has hecho Jugadas raras Y cosas que por lo que sabemos Podrían ser trampa Pero Para nada Mi oponente está más arriba En la clasificación Que yo No me la tomaré a la ligera La verdad es que No sé si estoy preparado Para enfrentarme A un profesional Sobre todo Si te pones a decir Nombres de ataques extraños Se van a reír de ti Pero estoy cansada De que se me trate Como una cara bonita Les enseñaré lo que valgo Enseñales lo que vales Confío en ti No tiene nada de malo Ataque del infierno eterno 5000 Uuuu Así durante el combate Como sea televisado Va a ser una risa Confío en ti O lo que sea Gracias por los puntos Gracias Esto Tenía ganas De probar una jugada Jugamos otra partida Me vas a hacer trampas De nuevo Muchas gracias Coloca tus piezas De forma estratégica En el área enemiga Para poder promoverlas Aplica esta táctica En tu próxima partida Ahora Céntate en robarme Las piezas que quieras Creo que Ifumi Cada vez hace más trampas Pero vamos Ya descarado Ah mira Nivel 7 No está mal Obtienes el doble de dinero Si ganas En un turno Después de una emboscada Esto está bien Pero es un problema No puedo robar Y acabar en el mismo turno Que lástima Esto va a ser bueno Para cuando no esté Farmeando dinero Porque voy a ganar Más dinero De forma pasiva Porque los combates Suelen ser rápidos Salvo Que me ponga yo Directamente A extorsionar a la gente Para ganar dinero Molaría que esto fuera Al revés Cuando las partidas Se alargan Que te den más dinero Porque así lo puedo Alargar lo que quiera Y hacerme Muchimillonario Pero bueno Venga Que empiece el juego Es un honor Poner sobre tus hombros Este manto Llévalo con orgullo Vamos Promoción dorada La metamorfosis Del relámpago ¿A qué estábamos jugando De nuevo? ¿Los Power Rangers? Y esto me sube Conocimiento De alguna manera Vale Gracias por la partida Hasta que volvamos A enfrentarnos Oh Libros Eh Saqué el nuevo libro Perfecto A ver Robin Hood Eh No Robin Hood Me da coraje Pues sea Su puntería Era soberbia Y la flecha Atravesó al enemigo Robin Hood Llegó a dispararle A alguien O sea Matar Matar Mataba Robin Hood Sobre todo Tan al principio ¿Qué tal Robin? Era el líder De un grupo De forajidos Se parece un poco A ti En la de Disney No, claro A lo mejor En la original Si Ya queda tiempo Para leer Sigamos un poco Más La flecha Se le disparó Y desapareció En el cielo Eso es que Falló Eso es que Falló El disparo Ya te has acabado El héroe del arco Robin Hood Se enfrentó A los malos Empollando el arco De su defunto padre Su valor Inspira mucho Hace que Hacía lo que fuera necesario Para mantenerse Y se fiera Sus convicciones Vale Uy Acá estamos en la estación Qué bien has empleado El tiempo ¿Por qué estás cansada? Te hemos librado De tu segundo trabajo Oye Queda conmigo ¿Por qué estás cansada? ¿Con quién has quedado? ¿Por qué me miráis así? No estoy Falta de sueño Por gusto ¿Sabéis? Mis vecinos Nunca sacan la basura Con otro Que los cuervos No paraban de graznar Esta mañana Joder Antes no venían Por las redes Antes no venían Por las redes Que el ayuntamiento Pone en la basura Pero los cuervos Aprenden rápido Y ya que estamos Con el tema Alguien sabe Cómo se escribe El kanji de cuervo No sé cómo escribir Ningún kanji Así que Los caracteres De pájaro Y cuervo Son parecidos Pero al segundo Le falta una línea ¿Tú me crees polleces? ¿No es fácil Confundirlo con pájaro? ¿Me estás preguntando Una pregunta De por qué sí O me estás preguntando Una pregunta seria ¿Son fáciles confundir? Sí, es fácil de confundirlo Esa es tu pregunta El carácter de ave Está ahí Tiene un trazo más Que el de cuervo La línea representa Un ojo ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué le falta El carácter de ¿Sabes por qué falta La línea en el carácter De cuervo? Porque no tienen ojos Efectivamente Porque no ven Porque cuesta Ver los ojos En un cuervo Yo qué sé Por ninguna razón En especial Porque así son las cosas Lo hizo un mago Porque el cuervo Es negro Y los ojos son negros Así que pues No se ve Guay Eso es Los cuervos Estáis ligeramente en medio Pero bueno Se ve Son del plumaje negro Así que es complicado Ver los ojos Pero los cuervos Tienen mejor vista Y hasta percepción De los rayos ultravioleta Vaya ¿En serio? Qué pregunta Más chorras ¿Verdad? Y tanto Sí, sí Gato Lo que tú digas ¿Existirá algún Cuervo albino? Técnicamente Cualquier especie Puede existir Un albino De esa especie Podría ser Tendría que estar chulo Por cierto Otra de las lecturas Del kanji cuervo Es Ga Que imita los granidos En japonés Lo mismo pasa Con el caráter De paloma Que se basa En el arrullo Del pájaro Y se pronuncia Q Vale Los cuervos Son muy listos Así que será mejor Que estudiéis mucho Si no queréis perder Contra ellos Malditos cuervos Se están cargando Nuestro Y la media Del instituto Nos hacen quedar mal Los cuervos dan miedo ¿Qué quieres que te diga? Tengo un cuervo De persona Ahora mismo Es bonito Cuando nos miras A los ojos Y baten las alas Y es Una cosita Si vale Ok Se supone que tenemos Que enviar el aviso Etc Pues Ya me he leído El último de los libros Lo voy a devolver Futaba Bloqueada Y Haru No está Cago en todo lo que se menea Oye Y Yusuke ¿Qué pasa contigo también? Chaval ¿No quieres quedar? A ver si me tengo que cagar En todo lo que se menea Pistolitas Podríamos quedar con el pistolitas O podríamos quedar con la doctora Que le den al pistolitas Nuevo plan Pero vamos a la biblioteca A devolver el libro Yo que sé Quiero devolver ¿Puedo sacar algo ahora que he sacado todos los libros? No Ojalá una recompensa o algo Me dais un certificado De que me he leído todo Bueno pues Doctora Matasanos Por fin ¿Tenían nueva publicidad? Creo que no Pero con mañana lo podemos ver también O sea que no pasa nada Por cierto Mañana es 11 del 11 Creo que están las zanahorias Así que Fuka debería estar Si están las zanahorias Digo yo que Fuka debería estar disponible Para quedarnos Necesito Fogisuke Y puede o puede que no Comprar más parches de nicotina De estos que me suben el SP Pero por ahora voy bien No hay nada de que hablar Tengo a Nicolas Cage Siempre hay algo de que hablar Cuando Nicolas Cage está involucrado Así que vamos ¿Por qué no me cuentas lo de Takemio Yamada? Ah sí Debería haberse lo dicho antes Pero Paso de ti a veces Hablar con ella Sí Oye ¿Sabes que la chiquilla esa Que pensabas que está muerta No está muerta? Ah vale Iré yo para allá Espérame ¿No entramos dentro? ¿De qué quieres hablar? Te pedí que no volvieras a venir aquí Ya pero en las drogas ¡Oh doctora doctora! Y tú también Ha sido el padre Que lo estaba diciendo Da igual Estaba muy entusiasmado el padre ¿Sí? Tiene que hablar con usted enseguida Usted trabajaba en el hospital Que ha salido en las noticias ¿Cierto? ¿El hospital de las noticias? Vaya por Dios Me temo que todo el mundo Ha pensado lo mismo Pero yo sabía que usted No era capaz de hacer Esas cosas tan horribles O sea capaz Sabes que me está vendiendo drogas ¿No? Y Utilizando drogas experimentales En mí Y puede o puede que no Foyisque ¿Qué ocurre? Vaya No se ha enterado ¿Verdad? El jefe médico De llamada Se ha entregado Lo manipulaba todo Desde las sombras Resulta que él fue El responsable De aquel error médico Y que le echó la culpa A su subordinado ¿Es eso cierto? Ha salido en los canales De noticias De todo el país No lo he visto Ya decía yo Que algo no cuadraba En esa historia Yo sabía que alguien Como usted No era capaz De hacer algo así Pero por si acaso Dejamos de venir Hemos vuelto ahora Que sale la noticia ¡Hurra doctora! ¿Pero qué es un error médico? Eso es Lo que Puede que ocurra Cuando vengas Si vienes mucho aquí Puede haber un error médico Y sabe Dios Lo que puede pasar ¿Qué? Es algo que no se debe permitir Que ocurra Supongo No me gusta eso Supongo ¿Se trata de una broma Enrevesada? O Yamada se ha entregado Justo en el momento oportuno ¿Por qué? ¿Quién sabe Qué Por qué ocurren las cosas? No importa Es demasiado tarde Eso no cambia El hecho de que no puede salvarla Deberíamos contárselo O no se lo contamos Miwa está viva O Yamada te mintió Teníamos que haber empezado Por ahí ¿Y cómo sabemos eso? Miwa está viva ¿Qué? No puede ser ¿Han dicho alguna noticia Sobre una paciente involucrada En el incidente Del error médico? Oh, debe haber sido difícil Para ella también He oído que la han trasladado A otro hospital ¿Qué ocurre, querida? ¿No se encuentra bien, doctora? Sí Entonces está viva Deberías darte prisa Manos a la obra, doctora Hay que matar a esa Si no te llamamos Matasanos para nada Te la dejaste viva Podría contar algo Esto aún no ha terminado Efectivamente Tenemos que acabar con ella Sabe demasiado Manos a la obra, doctora Sí, por supuesto Tú me ayudarás, ¿verdad? Hombre No solemos matar niños Pero podemos hacer una excepción Ya tienes lo que dije Continuaremos con el desarrollo De inmediato Ah, no Experimentos Sí, eso sí, también También Lo otro también Estamos dispuestos Si lo necesitas Si quieres que acabemos Con la niña Da la orden Siento que el vínculo Con Takemi Se está fortaleciendo aún más Un poco de boquilla No, hazme un descuento Nivel 8 solo Esperaba que fuera 9 Quería follir que ya Oh, iremos rápido Así que es posible Que sientas un poco de dolor Durante la prueba Eh Para darle un poco más de Interés No veo por qué, ¿no? Lo siento Lo siento Todo aguanta, ¿vale? Lo haré por Miwa Lo haré por mis exámenes Lo haré por Foyisque Una rápida para el camino Sí, estoy dispuesto Venga, vamos Tienes mucha labia No he dicho tampoco De acuerdo a la consulta Bueno Podemos haberlo hecho aquí fuera Por cambiar de ambiente Eso es todo por hoy Cuídate Anda, hola ¿Has experimentado algún cambio? No me llega la sangre del cerebro Pero a lo mejor es por otro motivo Te he presionado mucho Y lo siento Pero no voy a desperdiciar la oportunidad Recuperaremos el tiempo perdido Eso espero Madre mía No sé qué me pasa Me ha embargado la melancolía Qué pena que doy Miwa nunca se rendía Yo también tengo que luchar por ella Te estaré animando No hace falta que te pases O sea Con las drogas Cuidado ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Necesitas relajarte? Llámame Si quieres descansar Y a lo mejor Dejar de pensar en las cosas Ya buscaremos algo que hacer ¿Hay algo que podamos hacer? Guiño Guiño Ah, mierda Han dicho más el 1 Ups Bueno, da igual Me ha dado puntos Me he equivocado El último había dicho 3 Y no he mirado más Eh Eres un chico extraño Me has ayudado mucho No, el resto es cosa mía Faltan los últimos retoques Y este Farc Marco estará listo Bueno, será mejor que descanses Recuerda que puedes llamarme cuando quieras ¿Seguro? Vale, buenas noches Doctora, tengo un dolor aquí A lo mejor deberías examinarlo más de cerca Bueno Tengo una hinchazón Sojiro, qué bueno que quieras quedar Lástima que ahora has perdido tu oportunidad Ya no quedo contigo ¿Dónde está Kawakami? ¿Dónde está mi Kawakami? Si quedamos con la pitonisa Y decimos que me lea las cartas Refiriéndonos a la propia pitonisa ¿Eso se puede? ¿O creamos un bucle infinito raro? Creamos un bucle infinito de lectura de cartas Y nos quedamos encerrados en la dimensión De las pitonisas o algo Es que no tenemos tampoco mucha más opción Podemos quedar con la pitonisa O con la reportera Y Kawakami se ha debido morir Y no nos lo han dicho Que es nuestra tutora, joder Pensaba que nos lo dirían Pero se ve que no Que hace una semana que no queda Está bien Le dimos un poco plantón en el nivel 10 ¿Quién sabe lo que va a pasar ahí? ¿Chiquillas? ¿Podemos quedar con las chiquillas? Hace mucho que no quedamos con las chiquillas Podríamos intentar hacer el bucle este Temporal de lectura de cartas Pero... Voy a quedar con las chiquillas No quedamos nunca con ellas Aparte, creo que tengo que darle drogas a la gente Ah, ¿y ya que estoy? Ah, no, no está Yusuke por las noches Claro, a lo mejor tenía que haberle dicho Que me duplicara más cargas Por si las moscas Terciopelo Primero es lo primero Creo que toca drogas hoy Si son 3 días Creo que es hoy Y Akechi tampoco está No sé A lo mejor el último día Hubo demasiada tensión sexual entre nosotros Y va a ser incómodo volver a vernos No lo sé ¿Quieres drogas? Vaya que si quieres drogas ¡Pues toma Rastafari! Aunque... Nada, toma Rastafari El Rastafari me ha molado Aunque esto también tarda bastantes días Pero bueno ¿Estás terminada? ¿Qué? Es hora, inmate Bueno Chiquillas Vamos a quedar ¿Qué vas a hacer hoy? Es hora de que nos indiques el lugar Justina, haz los honores Que hace mucho que nos quedamos Y también me apetece Me apetece quedar con las chiquillas Puede Pero no los saquéis de contexto Presta atención en el lugar Que queremos evaluar para tus rehabilitaciones Una torre de Babel actual Se alza alta y orgullosa hasta los cielos Tanto que los humanos a pie de calle son invisibles Una estructura tan grandiosa Es demasiado peligrosa para la gente Debemos investigar ¿Te refieres al Skylight este? ¿Te suena un lugar así? Y bien, ¿sabes dónde está? Llévanos de inmediato Me gustaría que me dejaran elegir a mí Para ver si te equivocas o no El Skytree, eso ¿Cómo se llame? Bueno, ¿qué va a ser? Vamos a subir a sitios Se llama Skytree Qué pomposo No es la torre de Babel Pero no está nada mal Y si la audacia de su nombre Sí, la audacia de su nombre Es muy prometedora Guíanos hasta ella Así que esta es la torre de Babel De hoy en día Increíble Hemos subestimado el desarrollo De la tecnología humana La caja metálica que nos trajo Qué ruido Qué tortura Pensé que iba a desmayarme Es un ascensor Pensaba que la gente Está de azul Como vosotras Sabía cosas de ascensores Pero vale Pero como prueba para llegar aquí No fue más que un juego ¿Y eso tan pequeño del cielo? ¿Es un avión? Puede que... Pues sí que son minúsculos Por sí que serán minúsculos Por dentro Hola Soy Coco Voy a explicar la diferencia Entre cerca y lejos El avión está lejos Y como está lejos Parece pequeño Menudas vistas Parece que podemos aplastar A la gente Como si fueran insectos Justine Oh, Justine Mira ahí Tan escandalosa Como siempre ¿Qué sucede? Hay un agujero en el suelo ¿Es algún tipo de trampa? ¿Dónde? No hace nada Ponte encima Puede Ante la duda Ponte encima ¿Estás demente? Seguro que es una trampa Caroline Cualquiera que pase cerca Ha estado más que perdido Por cierto, recluso Dicen que la Torre de Babel Sale un camino De la Torre de Babel Sale un camino Que lleva al mismísimo cielo ¿Cómo? ¿En serio? Llévanos de inmediato Pues... Hombre, si nos tiramos Pa' abajo Llegamos eventualmente Puede Nada del infierno de cabeza Bueno, no llega hasta el cielo Pero la vista sigue siendo Ciertamente impresionante Sí, desde aquí podemos ver Más allá de la ciudad Casi hasta los confines De la tierra No obstante Porque ellas saben la verdad Que la tierra es plana Y por lo tanto Tiene confines Todo tiene sentido ahora Caroline ¿Estás intentando Echarte atrás? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué iba a asustarme De repente Ahora que estamos tan cerca? Ah, vale ¿Y si nos acercamos Para disfrutar de las vistas? ¿Qué? Venga ya Si quieres Tanto quieres mirar adelante Deja de dar la chapa Me parece perfecto Vamos a tirarla Por el barranco La gente ajena Ve a las chiquillas Creo que sí Sí, supongo que sí Pero bueno Eh, magnífica idea Oye, esos chicas también Y sus padres Joder Me cago en su puta ¿Quién creéis que es? Efectivamente ¿Quién creéis que es? El protagonista del 4 Con otra tía Porque no podía ser De otra manera Ya me extrañaba a mí Que no estuviera por ningún lado Estaba dado la espalda Y no lo había reconocido Ah, están jugando ¿Ves? Aquel hombre los está vigilando Sí, tú sigue a lo tuyo Vale, qué vergüenza Menudo malentendido La culpa es tuya Por montar un numerito Recluso Menuda carga Tú eres quien debería sentir Vergüenza Aunque las vistas Son magníficas Ahora entiendo Por qué la gente Que se siente como un dios Al mirar desde aquí arriba Vaya, el deseo humano No conoce límites, ¿verdad? Sí, no me extraña Que su corazón se retuerza Cuando viven En una ciudad No me extraña Que su corazón se retuerza Cuando viven En una ciudad En la que impera el deseo Vale, ok Bueno, ya conocemos El secreto de la torre de papel Así que misión cumplida Aquí tienen la recompensa Tarukaja Si fuera Matarukaja Y si fuera Uto Mataru mucho mejor Pero vamos Ah, mira, Rakukaja también Sí, 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 sí Ya Sigue así recluso Me dan cartas Cartas es bueno Acompáñanos de vuelta Y mañana tengo que ir a duplicar Carga una nueva vez Por si acaso Pero el puñetero protagonista Del 4 siempre por ahí Macho Algún día va a quedar Él con las chiquillas Y vamos a decir Que cabrón ¿Cuándo? ¿Cómo lo has hecho? Porque total La todo Empezamos la clase Arrancamos donde lo dejamos La vez anterior Me vas a tirar la tiza ¿A que sí? Ah, no, perdón Es Kawakami interrumpiendo Buen trabajo Pero queda conmigo Profesor Ushimaru Acude a la sala de profesores Inmediatamente Por favor ¿Qué? No sé de qué se trata Se ve mejor que sigues estudiando Hasta que vuelva Pues no me quedan casi libros Para leer Podemos dormir Kawakami nos hace tiempo libre Así que se ve mejor Que lo aprovechemos bien Ahora me está dando Demasiado tiempo libre Ya no sé qué hacer ¿Cuál es el plan? ¿Leer? ¿Hacer herramientas Sin filtración O sobarla? O estudiar Para que me den inteligencia Que no vale para nada Vamos a quitarnos Los libros del medio Aunque debería ir A la ciudad de los libros Para sacar los libros Aunque sea Para que me den el logro Porque para otra cosa Pensamiento social Ala Para adentro Y las normas sociales Pueden dividirse En 256 tipos Demasiadas Nada de esto tiene sentido ¿El autor entiende Lo que dice siquiera? Te queda poco tiempo Para leer O sea Te queda tiempo Perdón Sigamos un poco más En resumen Es universal Pero también Una eternidad social Así que Una eternidad social Que orgánicamente Hemos entendido algo Lo que Hemos leído Ya te has leído Pensamiento social Estoy reciendo Una sobrecarga De información Seguro que has ganado Mucha inteligencia Con eso Si tú lo dices Ha vuelto Nos hemos saltado La clase Para poder hacer algo Que realmente Nos da más inteligencia Que la propia clase En sí misma Hemos hecho pellas Para estudiar mejor Que lo que nos enseñan Aquí en este sitio En este antro Macho En serio No saben ni quién Ha llamado Bueno Continuamos con la clase Uff Por poco Pero hemos aprovechado Bien el tiempo libre Lo dudo Estamos aprendiendo De forma ilegal Somos unos macarras Se supone Que tenemos siete días Guay No hay publicidad nueva Esto es nuevo No son tan como escoria Oye ¿De quién es esa cara? ¿Tú qué crees? Hombre fuka Por Dios Y zanahorias Sobre todo las zanahorias Yusuke También quiere quedar Y nadie más Posiblemente nadie más Yusuke o fuka Si quedamos con Yusuke Usamos los chetos De quedar en un solo día Con los cinco mil yenes Claro Pero podemos subir Con Yusuke Si queremos también Pero lo primero Son las zanahorias Fuka o Yusuke Por cierto Creo que nadie quiere ir al cine Nos hemos saltado Un montón de películas Pero bueno Uff Yusuke Vale Pero primero zanahorias Tenemos que parar El día del anuncio Entonces me he recuperado De las plantas ¿Quieres hacer algo? Sí No Qué alegría No te alegres tanto Ya han crecido lo suficiente Eso ha de recolectar El catorce Era la lotería Por cierto Allá vamos Que han crecido bastante Así que te doy Una ¿Verdad? Esto me da muy buena espina Hay que tener cuidado Y respeto ¿Vale? Ah mira Dos Menos mal Y esto recupera Todo el equipo Así que esto está bien Zanahorias Es igual a bueno Ahora vamos a plantar Otra cosa Voy a plantar Una de cada Porque sí De todas formas Tener algo que nos duplica El daño de ataque físico Y el de ataque mágico Puede ser bueno Para algún jefe Seguramente nunca lo use Pero Plántame unas judías Así por lo menos Tenemos variedad en la dieta Luego volveré a plantar Tomates Y zanahorias Pero voy a plantar Una vez Una cosa de cada Por tenerlas Hay que tener cuidado Con las raíces Para no dañarlas Espero que crezca bien Má Gravilloso Interesantísimo Voy a no quedar contigo El catorce Están las judías Justo cuando la lotería Los planetas se vuelven a alinear Magnífico Me encanta cuando eso ocurre Ahora vamos a quedar Con Yusuke No sé si se podrá acumular Judías más carga Pero eso sería Rotísimo Bla 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 No me interesa Lo que me cuentas Por favor Quiero follisque Pero follisque con Yusuke Es lo que hay Por cierto Sí que puedo subirle A sí misma El enlace Interesante Yusuke 5000 yenes ¿Te parece bien? Pues bien, bien Tampoco me parece Pero ea Qué remedio Esto no lo usamos nunca En el Persona 5 original De esta forma A lo mejor Podemos ganar algo de tiempo Con los enlaces Con un poco de suerte Ojalá No puedo saltarme esta escena Estaría bastante bien Poder saltar esa escena Porque la tendremos que ver Varias veces ¿A dónde estoy yendo? Yusuke Cuéntame una cosa Ni con esa sube Qué desgraciado Da igual No importa Hay que quedar eventualmente Con el Tengo flanes No os preocupéis Tengo flanes Hay que quedar eventualmente Y si Yusuke Me va a pedir ir a Mementos Me va a venir bien Que me pida ir a Mementos Nuestra única opción es No creo en el Tarot Me parece muy bien Pero me hubiera venido bien Que si creyeras Cabrón Primero Hazme Duplícame otra carga Crea Como solo he creado carga Debería solamente poder crear carga ¿Ves que bien? ¿Qué es que te crea una carta de carga? Sí ¿Me la puedes hacer inmediata? Ah, mi pincel está aquí Es como si estuviera vivo Ha salido muy bien Aquí tienes Ahora lo hacía inmediata Gracias a su ventaja Maravilloso Más cargas es más mejor Y ahora Flanes Si esa es tu decisión Debes tener mucho tiempo libre Y muchos flanes Sentarme a observar a la gente Me ayuda a crear las ideas ¿Te gustaría acompañarme? Tengo a King Frost O sea que puede ¿Qué te gustaría hacer hoy? Vamos a un sitio divertido Y por divertido Quiero decir El museo Porque ¿Qué otros sitios Me da Recuerdo? Quiero recuerdos Quiero saber ¿Qué sitios me dan recuerdos? El museo Estoy casi seguro Que me da recuerdos El ramen Creo que dijeron Que puede ser que dieran recuerdos O el templo No me acuerdo El museo Me parece que me daban recuerdos Casi seguro Si va al museo Y en el templo Puede ser que también El museo El museo da recuerdos seguro ¿No? Pues museo Ah, toma Posako Es un museo Evidentemente le va a gustar A Yusuke Ah, sí Observar la obra de los maestros Que día tan interesante Interesantísima Vale Pues vamos No No ha venido el doble de gente Que lo normal No es aquí donde expusiste tú O este es otro museo distinto Pero la verdad es que me gusta el ruido Que produce la multitud Me ayuda a agudizar los sentidos Si cierro los ojos Es casi como si no tuviera el chat en medio Es casi como si estuviera flotando en el espacio Este ruido es relajante Tampoco es mucho ruido La gente no suele hablar muy fuerte en el museo Me alegro que lo disfrutes En el espacio no hay sonido Técnicamente estamos en el espacio Así que... El espacio es todo Pero no hay sonido Es más una cuestión de imaginación Es bastante difícil conseguir tener la sensación de fundirse con algo mayor que uno mismo Sinceramente siento que algo ha cambiado En mí después de nuestra visita aquí No habías venido nunca al museo Parece que mi actitud hacia el arte ha cambiado de algún modo Sí, pero sube de nivel, por Dios, ya Ah sí, me gustaría mostrarte una de mis obras favoritas Una obra que te hace ver algo nuevo en cada visita Es muy difícil de encontrar Tengo ganas de ver lo que saco de ella hoy Espero que sientas lo mismo, Anime R Ah, es una estatua basada en el cuadro de antes Puede que sea una mera réplica, pero me gustaría darte la Anime R Estatua nudista, ¿ves? ¿Por qué casi todas tus cosas de tus enlaces Tiene que ver con... Cosas nudistas O con desnudarse O con... Hacer la grulla en la iglesia A lo mejor hay una forma de asegurarme que a Yosuke se lo pasa bien Pues mira lo que me he encontrado yo Efectivamente, es un flan A Yosuke le gustaría algo que le estimule estéticamente Como efectivamente un flan Pero teníamos también la portada del libro para mujeres tradicionales Así que eres una mujer tradicional, To Dije que te lo iba a dar el otro día ¿Qué es esto? No es algo que necesite especialmente Pero te agradezco el detalle Me cago en flanes a partir de ahora Pensaba que también tenía decoraciones que te podían gustar rollo artístico ¿No decía que era un libro muy adornado? ¿O no sé qué? Flanes Receta de flanes Se acabó No teníamos que haber salido de los flanes Parece que no ha logrado impersonar a Yosuke Pero bueno, dos puntos son dos puntos Pero flanes Siento que el vínculo se fortalecerá pronto A base de flanes Mi impulso artístico se está disparando Volvamos a casa Ya está A partir de ahora flanes Hemos escarmentado Solo flanes A todo el mundo le gustan los flanes Salvo el psicólogo ¿Por qué no lo ha arrestado todavía? ¿Qué está haciendo el gobierno? Que ahora estén ya los ladrones, fantasma ¿La dieta no debería disolverse en una situación así? ¿La seguridad de los ciudadanos no es lo primero? ¿Cómo vamos a sentirnos seguros? Hoy es un... Ah, bueno La lotería es el 14 Vale No pasatiempos ¿Dónde están mis pasatiempos? Por fin Lo que le ha costado Kawakami quiere quedar hoy Joder, una semana me has dado de lado, eh Por suerte no está Akechi Para fastidiarnos la cita Le gusta mucho fastidiarnos las citas También está la reportera ¿A quién le importa? A mí no ¿Vas a llamar a Kawakami? Llamemos Por cierto No tengo tu número personal Que tengo que llamar al teléfono del trabajo Que ya no trabajas ahí Te agradezco que hayas llamado Yo también quiero hablarte de follisques Digo algo Digo follisques Como sirvienta o como profesora Lo mismo da Si te llamo sirvienta Te ofendes y no quedas conmigo, cabrona ¿Puedo pasarme ahora? Sí, pero límpiame la ropa Ya que estás Tengo a Mitra Eso es bueno Vamos Aunque la verdad es que ya no necesito su persona Con el nivel 10 es gratuito Ven pa' acá, cordera Y hacemos el cepillo Yo pongo el palo Y tú pones los pelillos Voy ahora mismo Tú espérame Ah, sí Tiene diálogo Así que Adelante Menos a mí Pero si te hemos dicho la otra opción Esta vez ¿Me tomas el pelo? ¿De verdad? Pues vale Qué rabia ¿Serio? No importa Eso es lo mejor de todo No sé cómo se lo tomará Pero Queremos un poco de variedad Ya Con la de nuestra Daya También Eso es lo mejor Esto puede que la caguemos Pero No he sido yo No te preocupes También soy un ladrón internacional Así que Esto tampoco es para tanto No nos van a pillar No te preocupes por eso Qué responsable eres Aunque ya que estás Podrías limpiar la habitación Esta un día De estos ¿No? Alguna vez Para variar Son extraescolares Al fin y al cabo Sí No nos van a pillar O sea Ya hemos visto En un flashback De estos Que sí nos van a pillar Pero no nos van a pillar No sé ¿Te convence? El comienzo de nuestra relación Va a ser Ah Vale Ya no hay vuelta atrás Tenemos follis que Nos van muchas cosas ¿Qué dices? Cuando te diste cuenta En el nivel 1 De enlace social Por aquí lo sabe todo Dios Fue mi sima ¿Verdad? Fue mi sima ¿Cuándo te diste cuenta? Casualidades Aunque ya lo hemos admitido Me has pillado No tienes pruebas ¿Y qué pasa? No tenemos un gusto Tenemos un gusto amplio Pero sí O sea Somos de Paladar abierto Está reñido Pero ¿y qué pasa? Díselos Y total ya Antes pensaba que eras un chico Problemático Con un registro criminal Ahora sé que eres un ladrón Internacional Pero bueno, sí Y tu camino Te lleva hacia mis pantalones Así que Empieza a correr No me abandones ahora Que te necesitamos también ¿Eso promete? Me aseguraré de que así sea Ha costado un huevo Macho De verdad que Las decisiones Que hay que elegir contigo Son un poco arbitrarias En la forma en la que están escritas Pero Ven para acá Claro que sí Número Voy a decir cuatro No, espera Ann Makoto Número tres Puede que tres ¿Qué fusión me das? ¿Es buena? Que sea buena Aparte Follister Ah Es cierto Podemos ir al metaverso Y quedar por la noche Si llamamos a Kawakami Para que me dé un Masaje especial Está muy cheto Pero sí Masaje Arda No sé cuál es Pero vale Ahora puedes usar el teléfono de Blanc Para que Kawakami Venga a darte un masaje especial El masaje de Kawakami Eliminará el cansancio Yo creo que no se va a dejar más cansados Pero Y te permitirá salir de noche Incluso después De ir a un palacio O a Mementos O sea En el único caso De ir a un palacio A Mementos Eso va a ser bueno El problema es que No hay tantos enlaces sociales Por la noche Podemos ir a tirar los dardos O a terminar el enlace social De las chiquillas Eso sí que podríamos hacerlo Pero tampoco para mucho más ¿Por qué lo dices Como si fuera algo bueno? Amo no es más ¿Por qué ahora? Así que estás con el rol Cuando si te intento Decir lo del rol Me dices que no Ja puta Quiero apoyarme en ti No A lo mejor esa no es la forma de decirlo Eh Pero sí Definitivamente la polla Forma parte del Del trato O quiero que te apoyes en mí Eh Sí Tampoco O sea Pero sí Polleces definitivamente va a haber Quien de ahí Quien recibe Podemos ir variando Apóyate por aquí Lo que tú digas Sí pues Número tres Kawakami y yo Hemos pasado un rato A solas Y en Y en otras noticias No relacionadas Nos hemos cargado el sofá Así que a ver Comprar uno nuevo Hola Enviaremos el aviso el día 18 Sí sí Tengo calendario No hace falta que todos los días Me digáis lo mismo Así que nos queda menos de una semana Ah me estoy poniendo nerviosa Entiendo cómo te sientes Número uno Todo irá bien Eh todo irá bien Siempre va todo bien ¿Te acuerdas del último palacio? Todo fue bien Sabía que dirías eso ¿Por qué? Qué fuerte eres Anime R Debo ser más como tú Esta misión decidirá nuestro destino Tiene que ser un éxito Cueste lo que cueste Si algo sale mal Podemos echar la culpa a Misima Recordar el plan El plan es Echarle la culpa a Misima Y ya está ¿Os gusta oír Vuestra propia voz? Eh no especialmente Pero a ti te gusta bastante ¿No la habéis escuchado alguna vez En una grabación? ¿Os ha sorprendido siempre? No sé si debo Que lo oímos A través de nuestros huesos O de los huesos La voz que oís En una grabación Esa que tampoco os gusta Es vuestra verdadera voz Eso es mentira Oh marrana Responde De polleces La voz de uno mismo A todo el mundo Le suena mejor De lo que es en realidad Es asqueroso ¿Nunca te ha parecido La voz extraña? Ah esta pregunta Por dios Esto tampoco está relacionado Con nada ¿Nunca te ha parecido extraña La voz de alguien Al otro lado del teléfono? ¿Sabes por qué Las voces suenan distintas Por el teléfono? Porque está ralentizado No tiene sentido Porque la voz está sintetizada Se habla con otra persona ¿Qué esperabas? ¿Hablar contigo mismo? Porque datos Y eso Correcto Me sorprende que supieras la respuesta Me sorprende que estemos explicando esto en clase La voz es sintética Prácticamente ni siquiera es nuestra voz Los móviles para transmitir los datos Codifican las voces a información digital Y cuando vuestros móviles Recogen esos datos Para formar una voz Tiene ciertos límites ¿Ahora de verdad sabía eso? Si se distorsiona ligeramente Pero vamos Que la calidad de sonido Ahora ha mejorado mucho O sea que No es como con los teléfonos Estos gordacos de antes La cosa ha mejorado bastante A lo mejor debería pedir los apuntes Vaya debe ser un genio Si has podido responder A la pregunta semejante ¿Creéis que seréis capaces de discernir Cuando habla un ordenador? Mientras el tono y la entonación Coincidan El cerebro del oyente Lima el resto de diferencias La mayor parte de la comunicación Se basa en esa asunción Es cierto La gente que no me conoce Solo hay maullidas Dar las cosas por supuesto Es peligroso Se supone que tenemos que enviar Bla 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 ¿Hemos hecho algo en la guarida? ¿Por qué? Esperaba que fuera algo relacionado Con el psicólogo Pero ya sabía yo que no Tenemos un día muerto ¿Podemos quedar con el chiquillo? ¿No se puede ir a jugar a los dardos por el día? ¿O sí que se puede? Tengo que ir a mirar el jazz Ahora que lo pienso ¿Podríamos ir a por mementos? No A mementos se va el próximo día ¿Se pueden hacer dardos por el día? Porque a lo mejor mejoramos al equipo en general Pues a lo mejor es una opción Podríamos jugar a los dardos No hay nada que se pueda hacer por las mañanas Que esté olvidando o algo También podemos ir con el chiquillo O sea, no tenemos su persona Pero podemos ir Lo que sí que voy a hacer es Voy a mirar cuando está el siguiente jazz No es en este barrio Me he equivocado de barrio Este barrio Dejarme ver si tengo que darle drogas a la peña ¿Pescar? Tenéis razón que no hemos pescado nada Pero... Sí, el libro de los dardos está leído Falta un libro por leer Y creo que me da conocimiento Podría sacar libros también Lo primero son las drogas Siempre Pero el Rastafari duraba mucho tiempo O no tanto Pues toma más, Rastafaris Si sabes que te mola Black Frost Esto es perfil racial A lo mejor creo que le gusta el Rastafari Porque negro puede ser Pero me da igual Fúmatelo Voy a ver si tengo que hacer algún intercambio extraño Eh, mierda Lo que nos podría gustar es más Rasta Vaya que sí Un par Y ya soy pobre Como las ratas El chiquillo quiere quedar Ja Pringao En Kichiyoji hay cerca de las máquinas de SP Un tío que te vende drogas O sea, cosas de SP Pero vamos Drogas No tengo puesto el chat ahora Estoy en Kichiyoji, ¿no? Cerca de las máquinas de SP Pero las máquinas de SP Están aquí Tú no serás, ¿verdad? No Ah, he venido a mirar el jazz a todo esto Solo abre por las noches Ya, pero quiero saber los horarios No tienen puesto el cartel típico que tienen puesto Maldición, tengo que venir por la noche Y la hamburguesa son los domingos Ya lo sé, pero... No hemos venido nunca al templo, ¿verdad? Digo por hacer cosas distintas que no hayamos hecho Un buen arquero sabe el resultado Antes de disparar No te apresures Y céntrate en la realidad No hagas caso a las reflexiones de un viejo ¿Qué necesitas? ¿Quieres meditar en el templo? ¿Meditar en el templo subía el SP? Ah, mierda Podríamos jugar a los dardos Pero también podríamos encontrar la paz interior Y subir el SP Así que que le den Subir el SP, sí Vale, hablemos con el monje Había olvidado que estabas tú aquí Desde hace un montón de tiempo Muy bien, tómalo tiempo y relájate Está chulo el sitio No me puedo creer lo tranquilo que se está aquí Hasta que has abierto la boca Teniendo en cuenta que está justo al lado del distrito de compras Estas marcas del negrazo solo me recuerdan a sombras Gato, estate callado Tranquilo Que va de eso La sabrás de de comijarras Que no, hoy es tu día de suerte ¿Por qué hemos traído al gato a esto? Es un gato, está inquieto por naturaleza Oye, hazme caso Me cago en el gato de los Tranquilidad Paz interior Eh, atiende Gato ¿Por qué? ¿Por qué lo traemos a los sitios? La voz de Morgana se aleja poco a poco Si solamente pudiéramos hacer esto de verdad Oye Cerrado la ventana de la habitación Mierda Qué buenas reflexiones ¿Pero qué te pasa? ¿En serio estabas concentrado? Me he quedado atrapado en pensamientos inútiles Eh, me han dado un logro Guay Un logro de cagarla Por culpa del gato, seguramente Te has cambiado la expresión ¿Notas la mente un poco más despejada? Aparentemente, sí Más PE es más mejor Bueno, me está entrando frío Deberíamos volver Puñetero gato Luego dice que no es un gato, macho Actúa 100% como un gato Vamos a reflexionar Coño, un puntero láser Hay mucho que hacer Ya veremos No podemos fallar Y estaré en la iglesia Sí, pero... Neo Featherman El objetivo del malvado Daimajo No era otro que erradicar Todas las aves de la tierra ¿Cómo saldrá de esta Featherman Ahora que están infectados Con la gripe aviar? ¡Hala! En el próximo episodio A las rotas Necesitamos ver ese show ¡Ja, Kawakami! Ahora quieres quedar Qué interesante El... El... Como se llame Iwai también quiere quedar Y subir Y... Ajedrez espacial Que no me dio ninguna ventaja La última vez Además tenemos personas suyas Que le den por culo Al de la tienda de armas Básicamente es lo que quiero decir Con todo esto Ya está O sea Ya está No hay más Hace tiempo que no riego la planta Pero creo que todavía estaría bien Por cierto ¿Por qué me ha mandado un mensaje? Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Logo Un segundo Un segundo Un segundo Me ha mandado un mensaje Fuga No podemos fallar Ahora solo queda esperar Fecha límite No consigo quedarme quieta Todos están muy nerviosos Con lo que nos jugamos Es completamente normal ¿Por qué no vamos a jugar Al billar Para cambiar de aires? Podríamos invitar A todo el grupo Definitivamente Tengo que ir luego Al billar Y tengo que ir A los dardos Con la peña No lo voy a hacer ahora Pero lo haré En algún momento Me estoy saltando todo ¿Qué sucede? Lo siento No estoy de humor Para echar una partida No puedo enseñarte Shogi ahora mismo Bueno Más bien a partir de ahora Estoy en jaque mate Mi única oportunidad Es rendirme Pero no puedo No sé qué hacer Después de este jaque mate ¿Se han hecho un jaque mate? Parece que a Ifumi Le pasa algo Como soy listo Y eso A lo mejor Podría Podré enseñarle Su próximo movimiento Voy a enseñarle yo a ella Gracias a que tengo Un pájaro Creo que es Pues guay Y ya está Siento que mi vínculo Con Ifumi Se va a fortalecer pronto Pero Bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres pasar el rato Con Ifumi Y quieres darme misiones? ¿A que sí? ¿Quieres que vaya a Mementos Tú también? Vamos ¿Qué? ¿Vas a ayudarme? Gracias Antes de jugar Quería comentarte una cosa Mi madre dice Que debería perder La partida de exhibición Con el jugador profesional ¿Qué quieres decir? No lo entiendo Quieres que vayamos a Mementos O sea Está muy claro Para cambiarle el corazón A tu madre Que ya era hora Porque tu madre Tenía pinta Que está un poco Regular de la cabeza Quiere vivir demasiado Conseguir la fama A través tuyo Y tampoco es bueno eso ¿Qué quieres decir? Ha ingeniado una estrategia Dice que si pierdo Contra un hombre Las chicas sentirán empatía Y me ganaré Al público femenino ¿Y si ganas No mostraría fortaleza Y te lo ganarías también? Así cuando gane Me convertiré en un símbolo Para las mujeres luchadoras Se supone que ya habrás perdido Va Da igual Podré usar la popularidad De la revista En su contra Y hacerme famosa enseguida No es buena idea No es buena idea Es una gran estrategia ¿Quieres perder a propósito? Lucha en serio Y si pierdes bien Y si ganas Bien también ¿No? Me parece una tontería Como una catedral Pero bueno Ojalá tengas razón Pero Puede que a mi madre Estén lo cierto A la gente le gustan Las historias de superación Ya pero O sea Si no has ganado A ningún profesional todavía Ya es una historia De superación ¿No? Mi madre ha trabajado En la televisión Y sabe mucho Sobre cómo funciona La industria Esta vez No pude darle la razón No es lo correcto La verdad es que He discutido con mi madre No es la primera vez Pero Lo que más me duele Es que Mi madre No me ve como Una jugadora de Shogi Dice que no hace falta Que invierta tanto tiempo Y esfuerzo en mejorar Y que cuando sea famosa Podré dejarlo Y ganarme la vida Con mi aspecto El único motivo Por el que apoya Mi carga de Shogi Es para poder beneficiarse Cuando triunfe No le importa Que pierda Siempre que esté ganando Popularidad y dinero El dinero viene bien Para llegar al Shogi Solamente es una herramienta Para hacerme famosa Pero perder a propósito Está mal ¿Y sabes lo que está peor Que perder a propósito? Saber que vas a perder A propósito Y no apostar por el otro Eso es el auténtico crimen Si vas a perder A propósito Por lo menos Llévate pasta Mucho dinero Vamos Aunque me ayude a triunfar Y beneficie a mis padres No quiero darle la espalda Al Shogi Un juego que nos encanta A mi padre y a mi Hagamos que cambie de opinión Tengo mis métodos Donde vive Tenemos que hacer algo al respecto Mismo caso La era una oferta Que no poder rechazar ¿Qué opinas de la cabeza de caballos Entre las sábanas? Ojalá fuera posible Es el tipo de persona Que nunca cambia de opinión No te preocupes Quiere cumplir su sueño De ser famosa A través de mí Eso ya lo habíamos deducido Dudo mucho que se planteen Otras opciones ¿Cómo se llama? Dime su nombre Dirección, número de teléfono Y aparte una rutina Que suela seguir Dime su nombre ¿El de mi madre? Se llama Mitsuyo Mitsuyo Togo ¿Qué tiene eso que ver? Sí, vamos a enviar unos rumanos Tengo que pensar ¿Qué hacer con el objetivo? Por Rifumi O sea Foyiske Digo Mementos Digo eventualmente Foyiske Sí puede ser Mientras el foro de Mishima Sigue siendo una mamarrachada Muy grande Que nadie se lo cree Pero eso no es nada nuevo tampoco Uh, temporada de gripe Solo queda una semana Sí, ese es el tiempo Que nos queda Para hacernos con el tesoro Ya lo sé Me he puesto una alarma En el móvil No hace falta Que me lo recorcéis También vosotros Eso Y también el tiempo Que nos queda acumulado En el fantasma Sí Nos podemos hacer freelance No os preocupéis Ahora que lo dices Es una sensación rara He intentado no pensar en eso Hasta ha llegado el momento ¿Te has acordado anime R? No me conoces ya Es evidente que no Si tengo que recordar algo Ya empezamos mal Por cierto No he puesto la última decoración Que me dio Yusuke En la habitación O sea Que tanto me acuerdo Sí No Voy a darlo todo Vamos a darlo todo ¿De qué vemos Nos estás hablando? Podemos decirle que sí Que sería mentira Podemos decirle que no Que O esto Que no tiene nada que ver Con nada Ok ¿Qué? Te entiendo Es una dura realidad Que no quieres aceptar Ahora solo podemos hacer Esta mierda Como siempre hacemos Sí Por la hermana de Makoto Muchas gracias a todos Hablando de la hermana de Makoto ¿Cuántos días falta para que enviamos al aviso? ¿Cinco? Ah mierda Ya queda poco Ya nada Seguramente voy a tenerlo todo listo Estoy en ello Enseguida lo tendré listo Oye Espero que no te hayas olvidado de Black Frost Nunca me olvido de Black Frost Pero tengo que recogerla Y seguramente hemos desaprovechado un Rastafari entero Pero Le daremos otro Batido No me hacen falta batidos Pasos tan asquerosos Tienes que venir hoy Si no perdás a esa persona Vale Pero antes algo importante Que se me había olvidado hasta ahora También echan la teletienda Uy que raro Nadie me ha intentado Decir lo que hacer hoy Pero tengo decoraciones Por fin Tengo una estatua nudista A ver Le han dado esa estatua nudista A Yusuke en el museo ¿Cómo ha cargado con ella? ¿Y cómo hemos cargado nosotros con ella hasta aquí? Estatua nudista seguro que trae recuerdos de bueno Sí, no Sí, sí Pero sí Pero no Me quita la fuente de chocolate Y la fuente de chocolate es una fuente de chocolate Pero tengo el muñeco de Lexi Que se me había olvidado poner Ahí está Sus proporciones son un poco extrañas No sabría decir si es mono o es feo Tendría que ir a los ganchos a coger más ¿Y cómo la hemos llevado cargando la estatua hasta aquí? También es otro misterio Nadie lo sabe Vale, ya hemos decorado ¿Qué teníamos que hacer? ¿Algo importante? ¡Oh! Follisque medico Medifollisque ¡Oh! Yusuke más Yusuke seguramente me pida Me pida ir a mementos también en breves Así que tendremos una última misión Si hacemos eso ya tenemos todo mementos Para hacer básicamente yo creo Voy a quedar con Yusuke Es del equipo Pero voy a ver si hay para hacer cosas en el gancho Así que voy al gancho a ver No, el muñeco es el mismo me parece Ya he ganado ese premio Fuera Yusuke Tengo flanes Aunque esta vez subes de nivel Pero tengo flanes Que lo sepas Nadie más me ha enviado un mensaje ¿No? Ah sí, la doctora Sí, luego quedo contigo Yusuke Quiero quedar contigo Pero antes Si me quieres crear más cargas Házmelas O sea Esto es gratis Y tengo 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 pegatinas en blanco de estas O cartas en blanco a montones Así que no pasa nada Con un 6 y con un 4 La cara de tu retrato Me ha quedado de puta madre Fantástico Ahora vamos a quedar Ahí, tenía que haber visto la teletienda Ya la miraré por la noche Sí, total ¿Qué más da la teletienda? Si esa es tu decisión Debes tener mucho tiempo libre Sigo dándole vueltas a lo que dijo Como se llame Por cierto Me gustaría hablar contigo Y con los demás ¿Puedes hacerme un hueco hoy? Eh, supongo Es bueno Es conectar de vez en cuando ¿Quieres pasar el rato con Yusuke? Sí No tenemos concentrar en carta Que yo sepa no Pero tenemos mucha gente Con concentrar Que podemos Irlo heredando por ahí También quiero oír otras opiniones Enviaré una invitación Para ver quién tiene tiempo Para quedar De todas formas Las personas van a ser O mágicas O físicas No vamos a hacer una persona Que sea ambas cosas Así que tampoco Tiene mucha importancia Deseo hacerlo en el Blanc Si no te parece mal Quiero quedar con todos Y quedamos solamente con los Cuatro miembros originales Porque a saber Qué gente tienes en el equipo A estas alturas Cuando has hecho el enlace De Yusuke Os pido disculpas Por haceros venir a todos Tan de repente Y por todos quiero decir Al núcleo de los cuatro primeros El jefe ha tenido el detalle De prepararnos café Antes de irse de compras No está ni el gato Por algún motivo Que hemos hecho con el gato Es que debo pediros Un favor vital Venga dispara Pero si es un problema difícil Es cosa de anime R Yo puedo ayudarte Con cualquier asignatura Que no sea mates Perdón De verdad creéis Que os haría venir aquí Para ayudarme con los estudios El caso es que Voy a presentar mi obra A una competición La que organiza Kawanabe De la Fundación de Apoyo al Arte Japonés Lo recuerdas ¿No? Anime R Sí, sí No hablamos de otra cosa Debo ganar y demostrar No solo mi habilidad Sino también mi intensa pasión Por el arte Por desgracia Me está costando bastante Elegir al sujeto De mi próxima obra Así que Ann Desnúdate Le he dado muchas vueltas Al cuadro Pero todavía no se me ha ocurrido nada Por tanto Quería oír vuestras sugerencias Sobre qué pintar Buen trabajo Y si le pides A Ann Que se despelote ¿Cuántas veces Vais a sacar El temita Siempre que podamos Uh, es verdad ¿Has pensado En las múltiples ventajas De pintar el monte Fuji? En fin Quizás deberías pintar Algo que la gente Considere bonito Como el monte Fuji Al final volvemos Al concepto de belleza Anime R ¿Qué sujeto crees Que lo capturaría mejor? Los paisajes Siempre están bien Yo diría que Morgana Tiene que serán Tiene que serán Tienes que pintarán Pero por otra parte El monte Fuji Y Tiene que serán Gracias por los puntos Es cierto que es un sujeto Del que me centré Mucho en el pasado Pero ahora que conozco Su auténtica personalidad No sé si podría Retratarla con belleza ¡Zasca! Y estás sentado Al lado ¡Exacto! Dale un momento Dale un momento Dale un segundo Dale un momento Espera ¿Qué quieres decir? No sé cómo no te ha sacado Los ojos todavía Todavía está pensando En lo que le han dicho ¿Por qué no puedo pintar Una belleza tan pura Como el Sayuri? ¿Para qué ha servido Todo mi aprendizaje? Mira No sé qué quieres decir Con belleza pura Todavía le está dando vueltas Dejarla un rato A ver Si un Sí Es un cuadro bonito Pero yo no lo consideraría Belleza pura Ni nada Por el estilo ¿Qué? No sé Supongo que a mí me transmite Algo más amable Lo cierto es que casi lloré La primera vez que vi el Sayuri Joder Tampoco es para tanto Casi llorasteis Pero luego no sabíais Distinguir En el palacio de Madarame Si era Sayuri azul O Sayuri roja O si faltaba Un árbol detrás O no Que lo tenía que hacer yo Me sentí como si volviera a ver Un bebé en brazos de mi madre Ella me protegía Diciéndome que todo iba a ir bien Lo que el cuadro me transmitió Fue esa dulzura Pero eso lo digo Sin tener ni idea del arte Dulzura Es otro aspecto del Sayuri Que soy incapaz de emular Tan nublado está mi corazón A lo mejor es hambre A lo mejor lo que tienes es hambre ¿Qué va a estar nublado, tío? Seguro pintar solía ser Lo único que deseaba mi corazón No necesitaba otras cosas en la vida Pero ahora ¿Ahora qué? Me abruma la necesidad De validarme ante Kawanabe De validarme ante el mundo Saca las palomitas Ryuji Desdeñaba a Madarame Por centrarse tanto en la fama Y en el dinero Pero yo ansío Los elogios de los demás Fustígate A veces lamento Haber rechazado La oferta de Kawanabe La verdad Es esto La pasión pura Mi corazón está empañado Por deseos mundanos ¿Qué tiene eso de malo? Ya digo La pasta es buena No te metas con la pasta Es lo mismo para todos Igual, igual Que Yusuke A lo mejor no Sí que has madurado Yusuke Es un poco melodrama Pero bueno A mí me pareció Una cosa igual O similar Hace poco Y al final Resultó que eran gases No será eso Sí que has madurado Aunque vamos Esto es súper melodramático Que tampoco es muy adulto Que digamos Pero bueno ¿Qué es mi fealdad? ¿Me ha ayudado a madurar? Anime R Tienes razón Tío En serio Yo lo estoy siguiendo el juego Pero a lo mejor tampoco deberíamos darle mucha cuerda No vaya a ser No tiene nada de malo Que te esfuerces para ganarte la vida Y solo quieres que alguien preste atención a tu obra No, eso es pasión de verdad Pero cómo pueden hacer la pasión Del pensamiento tan repulsivos Escucha, yo era igual que tú Cuando estaba en el equipo de atletismo Hombre, igual, igual Quería demostrar mi valía para ganar Para que todas las tías Dijeran Saca moto Como olas Pero a pesar de todo Intentaba ayudar al equipo ¿Sabes? Uh, es verdad Si se corta una oreja A lo mejor ayuda Sí, es un deporte individual Pero no es de correcto a vomitar Si no es para motivar a sus compañeros Lo que intento decir Es que hagas las cosas por los demás Si quieres triunfar ¿Será eso cierto? Así que la dulzura sincera Que contiene el Sayuri La calidez de su corazón Estaba destinada a que lo mirasen Es un cuadro ¿Qué haces si no con un cuadro? No quiero saber lo que haces tú En privado con los cuadros Qué interesante Ya lo entiendo ¿Qué es lo que entiendes? He sido un estúpido La belleza no es la cosa superficial Que tanto tiempo he creído que era Es algo que va llenando el corazón Hasta que se libera Y si no siempre podemos hacer cálima O sea, que no te preocupes Es un don otorgado por el sujeto A su espectador Sí, al fin veo la verdad Como las últimas siete veces Que has visto la verdad Los tres tenéis Mi más sincero agradecimiento Habéis sido de gran ayuda Montefuji entonces Pues vaya ¿Cómo exactamente? De alguna forma Logramos ayudar a Yusuke Siento que mi vínculo con él Se está fortaleciendo Aunque todavía no sabemos Lo que hemos hecho Posibilidad de sobrevivir Siempre es bueno Nivel 8 Fantástico A lo mejor es la grulla Podemos pintarnos Haciendo la grulla En la iglesia No, mejor que no haya pruebas De ese evento Sí, ha llegado la hora De que mi pincel baile Sobre el lienzo En hermosa armonía Si me disculpáis No se ha debido el café Vaya, actúa más raro Que de costumbre Parecía bastante inspirado Lo cual es bueno, ¿no? Pues nada ¿Tenéis hambre? ¿Puedo pedirle al jefe Que prepare algo cuando vuelva? Quizá pida curry esta vez Y si pedimos algo distinto Sé que es una locura Pero ¿Os imagináis que hay comida Que no es curry? Oh, dude Como es como una lima ¿Y a qué vender esa tontería De que se te da bien Todo salvo las mates? Mentir, no está bien Pero es cierto Me cuesta error Sacar buenas notas En el sujin Entonces Si no sacas buenas notas Deberías haber subido Que Yusuke No te iba a pedir estudiar contigo Ann, Ryuji y yo Hemos disfrutado Pasando el rato juntos Si está haciendo tarde A lo mejor debería mandarles A tomar por culo Ah You're back Well then Pues sí, te echan a teletienda Sí, debería verla Pero ¿Dónde están mis pasatiempos? Te ofendes Porque ya no quedo contigo ¿Verdad? Oh Fuka quiere ir al cine Lástima que ya vaya a subir Pero Fuka quiere ir al cine Lástima que me dé estadísticas La verdad es que me da Exactamente igual Pero La alternativa sería Chihaya Que no sube de nivel O O Iguay Que sí sube de nivel El El de la tienda de armas Pero no tengo persona suya Vamos a ver la teletienda esta Dardos Podemos jugar a los dardos ¿A quién me beneficiaría Jugar a los dardos? A lo mejor Yusuke Que puede ser que le cueste Subir de nuevo Hola a todos Ha llegado a la hora De hacer algunas compras Esto es lo que tenemos hoy Para ustedes Vamos allá Lote de InstaSprice Adiós gérmenes Desagarse de ellos Con este lote Cosas Y 5 sprays rápidos ¿A qué os estoy soñando? Este ofertor No es demasiado bueno Para ser cierto Si no da SP Me da igual Pero todavía hay más Lote de meditación Su exótico aroma Te dará una infinidad De posibilidades Dime que son inciensos Tenemos Tenemos oferta Nirvana Suerte Imposible Espero que no dejen pasar Estas gangas Dame Dame Cállate la boca Y dame Es más barato Que lo otro Pero es caro Pero son Esos creo que suben Dos puntos de lo mismo O sea No espera Nirvanas Son tres puntos Eso es bueno Dame También podemos jugar Con las chiquillas Es cierto O ir a los dardos Acabamos de recibir Además de otro comparador Muchísimas gracias No me importa No veo el programa Solamente lo miro Y guay Chihaya Chiquillas O dardos O billar ¿Qué preferís? Dardos Es una opción Vamos a terminar Porque después de esto Voy a cortar ya Vamos a hacer unos dardos Me he perdido El mapa es muy grande ¿Dónde pijo estoy? Aquí Por cierto Voy a ver si ¿A Black Frost Lo teníamos que sacar Hoy O ayer Dime que es hoy Dime que no hemos perdido A Black Frost No me había olvidado De ti Es mentira Tengo inciensos nuevos Bueno Los tendré Dentro de poco No ha pasado nada Ya ha subido mucha magia Así que eso es bueno Todavía está usando El Rastafari Pero no me queda otra Si no me lo sacrificáis Ven acá conmigo Qué susto Anular sueños Es una tontería Por Dios Y no me des Estos sustos más Black Frost Por Dios Vuelve a entrar En la cárcel Pero no te intentes Desvanecer Que casi se me olvida Esta vez Menos mal que hemos venido Y esto está enfrente Al billar Sandra Rastafari Sigue ardiendo Guay Pues vuelve a entrar No, no, no Ya Sandra Rastafari Que termine de usarse No se ha visto No se ha visto Las estúpidas enlaces sociales Me distraen Así no se puede Esto va a hacer falta Más drogas Para superar el trauma Uf Qué cerca ha estado eso Oye Hoy es domingo Tienen también carne O no sé qué Dame una hamburguesa O capsules Sí, lo que sea 150 yenes Pa' dentro Me he dado cuenta En cuanto he visto La detección entre CP Y le digo Hostia puta Ya la hemos liado forever Vuelvo atrás en el tiempo Pero vamos Con todo el descaro Esta vez quiero que me paseas Un dango luna Ya, pero es que a mí No me apetece La luna de cosecha Ya he empezado a menguar Así que no lo encuentro En ningún sitio ¿Te importa detrás Me uno si lo encuentras? Te doy un hacha ¿Esto es legal? Bueno Eh ¿Qué me has pedido? Perdona Dango luna ¿Dónde se consigue dango luna? Voy a guardar No vas a esperar mucho a mi cliente Gracias de antemano Tu cliente es tu hijo Y Dango luna ¿Y me vas a dar un hacha, tío? ¿En serio? Ah Estoy guardando en ranuras Posteriores Por si acaso Hemos llegado a algún punto importante De la historia Y cosas Pero bueno ¿Dónde se consigue el dango luna? Ese Pero voy a mirar Que días son el jazz Y echamos unos dardos Y terminamos ya por ahí La recomendación es No sé qué historias Me da igual El día 16 Es el jazz Si me decís el nombre de la tienda Sabéis que no me fijo En los nombres de las tiendas Si me decís la localización Sí que sé ir Pero dango luna Y super muramasa Super market No tengo la más mínima idea Donde puede estar En Yongen En el barrio nuestro Es el barrio Ya que estamos aquí Es el super del barrio Vamos a mirar Y se lleva llamando Super muramasa Super market Todo este tiempo Y no me lo habían notificado Parece que están organizando Las tonterías de la tienda Supongo que cerrarán pronto Tengo que venir por las mañanas Yo creo Supongo que es en este sitio Pero no lo sé seguro Sea como fuere Vamos a los dardos Y al jazz El día 16 Pero bueno Después de esto Terminaré por hoy Nadie me ha dicho Nada raro El cine Está bien Buenas ¿Te van los dardos o el billar? Por 600 yenes Puedes jugar todo lo que quieras Jugemos ¿Qué preferimos? ¿Dardos o billar? He leído libros de ambos Y debería tener Equipación buena Comprada de ambos juegos ¿Dardos o billar? Dardos Si le doy a los dardos Voy a jugar con Yusuke Luego se acoplan Otras dos personas Pero Yusuke Para que me suba Por si acaso No lo sabemos Si estará para subir o no ¡Dardos! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar con alguien? Por supuesto Yusuke Aunque el nivel Jugamos siempre con Ryuji Y con Morgana Perdón Y con Ana al principio Si juego con Yusuke Luego aparte puede venir otra gente Futaba no sube de nivel con esto Nos recuperan PE Si subimos Yusuke porque me va a subir Puntos de compañero Creo Así que ya está Ya que estamos aquí Podríamos llamar a más gente Cuanto mejor ¿no? 800 yenes A ver quién se acopla Porque quien se acople Sube puntos también con ellos Creo Ah sí Te has comprado dardos ¿Verdad? Si usas tu propio juego de dardos El objetivo se desviará Menos cuando prepares el tiro Ya no me acuerdo Cómo funciona este modo de juego ¿Lo vas a utilizar? ¿Por qué no? Sí Ya te has gastado el dinero en ellos Buena suerte Y luego Tengo que probar el billar también Otro día Ha venido Fuka también Y Ann Que ya está a nivel 3 Eso no me conviene Pero bueno Es hora de empezar Oye Si juego con el gato ¿Cómo coño juego con el gato? ¿Cómo tira el gato? Es hora de empezar Por un equipo anime R Qué emoción En cuanto a las normas Pues 301 Hay que empezar por lo básico ¿Cómo se juega esto? Lo he olvidado ya Y así comienza No hace falta alterarse Es mejor ser naturales Se maneja con el Con el movimiento Vale Pero se desvía menos ¿Cómo se reiniciaba? Reiniciar Tengo que ir al 20 triple R2 para apuntar Ajá Y tengo que lanzar Usando el movimiento Odio eso Tengo que tirar un poco antes Ese es el método He tirado súper tarde ¿Con qué estabas apuntando? De eso nada He hecho algo No sé qué he hecho ¿Qué he hecho? Me toca Me dilito Con este sentimiento de tensión Tener que hacer el movimiento Para tirar Además que lo tengo Con el cable enchufado Es un poco incómodo Pero bueno ¿Se puede tirar con la X también? Yo creo que no A lo mejor se puede ¿Tienes un libro Que te sirve para tirar con X? Ah No lo sabía Ellos han tirado a lo loco Vamos Básicamente Fantástico Ah no Que ha sido Yusuke Yusuke ¿De dónde tiras? Sí Otra vez La ronda ya El tiempo vuela Cuando se disfruta Sí pero ¿Cómo me has dejado el marcador? 122 ¿Cómo consigo un 122? Con un Dos treintas Perdón Con dos veintas triples Quiero decir Que son dos sesentas Y etcétera Tengo tercer ojo Tengo tercer ojo Amigo mío Y si puedo Y puedo usar chetos Con la X Eso está muy cheto Y tanto He hecho Robin Hood Ahí Ahora que necesito Entonces necesito Dos puntos ¿Dónde están dos? Eh Eh Y ya está Los chetos Son Buenos Haberidades actuales Jugador de dardo Sí No sabía que tenía chetos Ahora que sé que tengo chetos Es todo mucho mejor ¿Dónde va a parar? Un cero clavado Y un éxito rotondo Nos ha sonrido la diosa de la victoria Mejor X Que agitar el control Agitar el control Siempre tiene cierto delay Sin duda Recuperas PS Me parece todo muy bien Pero esto tampoco Creo que sea tan útil Vale No me toca a mí Hagamos lo mejor que podamos Vamos allá ¿Qué tal va con Haru? Suficiente por hoy Creo que se lo diría ¿Qué tal va con Haru? Veo Lo que ocurre Prefiero que ¡Vamos allá! Y que se haga automático En cuanto a las normas Vamos con el 301 ¿Podré apañármela? Eso espero Buena suerte Me parece divertirse O esto es que Jugamos también Nosotros con Haru ¿No formas equipo con An? No formas equipo con An Yo juego siempre Pues vamos Todos a la carga Mira cuántos chetos Puedo utilizar Gato ¿Tienes envidia? Claro que tienes envidia Tú no puedes usar tantos chetos ¡Mira cuántos chetos! Jugada perfecta No sé qué hace Pero mira los colores Cómo molan Mira cuántos chetos Haru Pues lo haré Lo haré lo que pueda Hazlo bien Alá Menudo 3 Fuera de cámara Ah bueno ¿Por qué vas a por el 11 triple? Exactamente No lo sé Pero vale Vale Si hago un 20 triple La cago ahora Es la tercera ronda Tengo un buen presentimiento Sí Por favor 50 podría ser Sí Diana Es un poco complicado Ah No he hecho Diana Sí he hecho Diana No hace falta que sea el centro 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 Con el centro grande También sirve Entonces no es tan complicado Perdón No estoy apuntando Uh Qué rápido va Eso no me gusta Prefiero que vaya más lento Y ya está Qué fácil Para que luego digan Que los que usan trampas No ganan Vaya que no Uy Está en automático todavía Oh mira 0 puntos Estoy muy satisfecha Ok Más nivel para todos Ah tú ya estás a nivel 3 Tú paso de ti Vaya menuda habilidad He subido 2 puntos de algo No jodas Que jugar a los dardos Subía destreza Todo este tiempo Y destreza Es una de las cosas Que hemos subido más tarde Jugar bien Como hacer un triplete O conseguir más de 150 puntos Aumenta tu destreza Amigo Cansado de tanto lanzamiento preciso Noto que has mejorado un poco El qué Destreza también Tres puntos de destreza Básicamente Y enlace con todos Yusuke creo que me ha dado Solamente un punto Como eres tan desgraciado Podemos entrenarnos Y divertirnos al mismo tiempo Este sitio es muy útil Hasta otra Tenemos que luego subir A toda la gente A nivel 3 Si queremos Pero bueno Tampoco es obligatorio Me han dado dos Todos Yo os juraría Que solamente he visto Salir un punto De Yusuke Bien No me van a quedar libros Para leer a este ritmo Este es el último Que tengo Tengo que ir a sacar más Aunque no se van para nada ¿El gato también ha subido? ¿Por qué? Si el gato va por historia La excelencia No es fruto De un solo acto Sino del hábito Esto es filosofía No sé si me gusta Este escritor Parece un poco condolez Condescendiente Condescendiente Te queda tiempo para leer Sigamos un poco más Si quieres saber la verdad Haz tus propias preguntas Y busca tus propias respuestas Claro Así cualquiera Si no sabes Invéntatelo Ya te has acabado Palabras de sabios Me pregunto si los filosofos De antes tendrían muchos amigos Siempre estamos hablando Con gente Pero Bueno seguro que eres más inteligente Ahora que has leído Acerca de Cosas raras Formas de pensar Luego mira a ver Que libros hay para sacar Pero bueno Uy ya que estamos a la estación Si me acuerdo Que me has empleado el tiempo Que seguramente no me acuerde Hoy es día 14 Tenemos Fruta No perdón Tenemos verdura Y tenemos Hoy teníamos verdura Y teníamos Lo otro ¿No? Me parece O es el día 16 Lotería Eh los deis Dejar de dormir Será posible Parecéis pececillos muertos Ha sido culpa del móvil O de los videojuegos Sé que os acostasteis tarde Siempre me levanto Con el amanecer Pero estos críos De hoy en día Oye pues Si estás despierto Mira el mapa O no preguntas Que yo no Esta pregunta Pensaba que ya La habíamos tenido Por fin enseñáis Cosas útiles En estas clases En lugar de jugar Al fútbol Sabéis que se puede Ver el amanecer Antes que nadie En la cima Del monte Fully ¿Verdad? Esto No era la propia Pregunta Decidme el motivo Porque está al este Porque está cerca Del océano O por su altitud Esto no era así Originalmente La pregunta es ¿En cuál de estos Tres sitios Se ve el amanecer Antes? Y entonces Él nos explicaba El por qué Ahora lo han cambiado La respuesta Era el monte Fully Porque por supuesto La respuesta Siempre es el monte Fully Pero ¿Por qué está al este? ¿Por qué está cerca Del océano O por su altitud? Han cambiado La pregunta Molaba más la pregunta Antes A lo mejor la gente No lo acertaba Porque era Un poquito más Complicado Porque había que usar Un poquito de lógica Pero esta pregunta Molaba porque La respuesta Era el monte Fully Por la altitud Porque Los Illuminati Dicen que es así Porque no tiene sentido Porque todo el mundo Sabe que la tierra Es plana Así que la altitud No debería tener Ningún tipo de De repercusión En ver el sol Amanecer antes o no Pero sí Es la altitud O eso sería cierto Si la tierra No fuera plana Pero como es plana Esto no tiene sentido Eso es Cuanto más al sudeste Más pronto amanece No obstante El factor principal Es la altitud Por eso mismo Excluyendo las islas Periféricas Donde sale el sol Antes Es en el monte Fully Y Australia no existe Pero vamos Eso no hace falta Ni decirlo Claro Vaya ¿En serio? Pues después De listo Y todo ¿No? Vaya Debes Mujeres Y has podido responder Cállate gato No seas condescendiente Tú también Dicho esto Quién sabe Cuando amanecerá En este país El gobierno Y la policía Son completamente Incompetentes Deberían dar caza A los ladrones Fantasma Cuanto antes Ya os enteraréis Os demostraremos Quienes son Los pantalones cortos Nosotros Llevamos los pantalones cortos ¿Cuántos días falta Para que enviamos el aviso? Cuatro A suerte de tenerlo todo listo Sí, sí Oh 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 Momento 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 ¿Qué ha pasado aquí? Oye ¿Has visto una máquina Esprendedora en Akiavara? Cómprate Estofado Misterioso Dicen que es un producto Exclusivo para el otoño Y el invierno Oh Gracias Necesitaba saber eso Gracias chicas De la publicidad ¿Eso qué es? Jamás había oído algo así Parece que también Estás muy al tanto De las ofertas especiales Limitadas De temporada Yo no tengo más que enseñarte Ahora podrás encargarte De iluminar Con tu sabiduría A los demás Es una chica gurumet Supuestamente todo esto Es porque a las chicas Le gusta la comida Y eso Nada Es publicidad integrada Ah guay Gracias Pero eso que Sí Las chicas de los anuncios Me parece todo correcto Fuka quiere quedar Pero hoy voy a cortar ya Yusuke también quiere quedar Y subir Puede que sea por los dardos Puede que ya quisiera subir De antemano Y la doctora Quiere seguir haciendo Cosas de matasanos Y eso es Siempre bueno Voy a dejarlo aquí El próximo día Tenemos que hacer verduras Tenemos que ir a la lotería Y tenemos que Follisque posiblemente Pero eso será el próximo día Venga se acabó Lo dejo ya por hoy Que no me quiero alargar Demasiado Nos vemos Mañana Si todo va bien mañana Con más anime polleces Se acabó Ah y tenemos que ir al supermercado Eso sí que me lo vais a tener que recordar Porque eso es muy probable Que se me olvide Venga Se acabó por hoy Hasta luego Nos vemos mañana Adiós 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 Mañana haremos los cinco últimos días Que quedan de enlaces sociales Y demás Y eventos Muchos Pero que muchos Eventos Puede que hagamos el jefe Puede que no A lo mejor el jefe merece su propio día Porque va a haber muchos más eventos todavía Entonces Así que venga se acabó Nos vemos Hasta luego Adiós 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 Adiós